En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llego la hora que mas nos encanta Con salsa, con salsa, viene pa darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal como estan mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama en shock y que transmitimos todos los días a través de youtube En productora 69 y en facebook a través de nuestra página oficial de en shock tv Bienvenidos sean absolutamente todos hermanitas Y el día de hoy vamos a hablar de varias cosas porque que creen La primera, oigan, Patricio Cabezuz, la campaña que se propuso de apoyo para el día de hoy Parece ser que ha sido un fracaso completo Pero además ya sabemos por qué viene todo por el tema del dinero Ya sabemos de dónde salió todo este tema del dinero Y les vamos a contar todo, 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 todo sobre esto También hablaremos hermanitas, nada más ni nada menos Que de Dani Alves, ay no hermanita, salió de la cárcel Ay, se recuperó el amor No, 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 lo que puede ser Y por si fuera poco hermanitas, ¿qué creen? El Philip y yo, ay la productora Formamos parte de un libro Ahorita les vamos a contar todo Así que no se muevan, va a estar muy bueno el programa Pero antes, por favor, suscríbanse a todos nuestros canales Comenten, activen su campanita Lo compartan, lo hagan todo lo que ustedes quieran Y en el Facebook también denos un like, por favor Nos sirve mucho Y así comenzamos con Felipe Cruz El Philip y Philip, ¿cómo estás? ¡Bravo! 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 Y tu talento, productora Que es lo que admiramos ¡Ah, sí, sobre todo! Ahorita que dices, mi George De que salimos en un libro Antes de que nos empiecen a funar Y que si no sé qué Y que si no sé cuándo No es en el semanario de lo insólito De una vez les avisamos Porque... ¡La alarma! La alarma, no, 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 no En el órale tampoco ¡Casos extraños del mundo! Ahí les diríamos en un momentito De qué se trata No, lo que pasa es que somos Personalidades del mundo Del espectáculo Tampoco, tampoco es en la revista Esta de Serguei O como se llame, mi George Tampoco aparecemos ahí Digo, nada más para que lo sepan Para que vayan Alguien te la sabes Lo bueno es que sí te la sabes Ese era el periódico Que yo leía todos los días Yo compraba la Boys and Toys Antes de desayunarme, mi George Ya me había aventado el Serguei Así es que, pues mira Hay que estar Hay que cultivarse en este mundo Mi George Claro, no, de que tienes cultura Tienes cultura Saludos a la Boys and Toys Mil novecientos ochenta y ocho Oye, tienes la colección completísima No juegues No tendré la TV y novelas Ni la TV notas Pero la Boys Ah, nunca, nunca Le has dado una ojeadita a la Biblia Pero qué tal No, no, no Ay, no, es que no la acelera Hay que saber leerla No, no más Ah, sí Fíjate que por eso Por eso que me han dicho Yo tampoco La verdad Oigan, pues bienvenidos Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos En esto que es En Shock Ya lo saben Que de lunes a viernes La cita es a las dos de la tarde A través O de la página de Facebook De En Shock TV O de nuestro canal de YouTube En Productora sesenta y nueve Tenemos otros canales Que ayer, Jorgito Bien que te voy echando el chisme Con el paparazzi Y todo el rollo Mira nada más Ocho de la noche Fue ayer con Jorgito Carvajal Luego vienen las pijamadas Entonces tenemos Mira, Papé Rayo Los frijoles de Gigi Con salsa Jorgito Carvajal Productora sesenta y nueve Y el podcast de Gigi Son seis canales A los que ustedes se pueden suscribir También está el del Philip El del Alarido Y el de Consabora México Todos los canales Ustedes decían No, ya es Univisión Televisa Univisión Bueno, mi Pues si pudieron ¿Por qué nosotros no? Oigan, ustedes deciden A dónde quieren suscribirse O en todos Y eso nos daría Muchísimo más gusto Y también les queremos recordar Que este mes de abril Además de ser Nuestro día millón Porque va a ser El treinta de abril El día del niño Oye, también tenemos curso Como ser youtuber Y si ustedes Papás o abuelitos Les quieren dar un buen regalo A sus hijos Qué mejor que los puedan Ir introduciendo En este mundo De las redes sociales Para que miren Chamacos, chamacos Pero bien que ganen Su dinerito Y en dólares Pero que no les den nada A los hijos Que se pongan ellos A hacer youtube Oye Eso, que ni que a mi George Eso Pero como decía Don Raúl Velasco Por lo menos La patadita de la suerte Para que arranquen Mi George Pues paguenle su curso De cómo ser youtuber Y los chamacos van a aprender Que si son menores de edad Que si son menores de edad Por favor que esté un adulto Cuando esté ahí Vas con tus No Que si son menores Es un Es de gordolobo Para la inflamación Ando ¿Sabes qué? Ese es el que te tomas Para tus cólicos Ay, está bien caliente Y ya ni tan de edad cólicos A esta edad a ti Pero de todas maneras Bueno Que un tecito de istafiate También es re bueno Mi George El gordolobo El istafiate El este ¿Cómo se llama? El ajenjo Todas esas hierbas Son muy buenas Oigan Pues No olviden también Entrar a nuestra página Productora 69.com Y ahí Ustedes van a poder encontrar Estas tacitas Bueno, tazotas Porque están grandotas Y además Tienen las frases De la Gigi Bonitilla Mira que lista Este Bueno, todas las frases Que dice la Gigi Ahí las pueden encontrar En playeras Borras Echenme alcohol También Todas, todas Ah, pues mira Ahí está el Ricardo Ricardo Todo mi George Todo, todo Lo tenemos disponible En nuestra tienda virtual De productora A las que dicen Que somos inventadas Y Y Ay, Dios mío ¿Cuál es el problema? Bueno Una cosa es que seamos Inventados Inventados Y otra Pues que no Puedan comprarse uno de estos Ay, qué pena Pero bueno Para quienes sí puedan Y deseen hacerlo Por favor Entren a esta página Productora 69.com Y ahí van a poder encontrar Todos estos productos Así es que Ya me compré cuatro Fíjate Fíjate Ya, por lo menos Ya se registraron Las ventas Aquí en En la página Oigan, cómo se oyen Hermanas Oigan, cómo sí son De la buena Cerámica de la buena Ah, sí, es cierto que Tienen las cuatro Para que vean que sí Vendemos Ah, bueno Pues ahí está mi Bienvenidos Aquí estamos arrancando Esto que es En shock Vamos a leer sus mensajes Hermanas ¿Quién anda por ahí? A ver A ver, digan Hola Dice Sobeira Ishtar Productora Querida Abrazos Besitos Mi querida Sobeira Gracias Elizabeth Tiene una fan La productora Y tú dices que no Ah, todos ¿Eh? Elizabeth Castañeda Dice Viva México Viva nuestras razas indígenas Viva el equipo Ra, ra, ra Hoy me siento bien orgullosa De ser mexicana Saluditos desde Nuevo México Ay, saludos Hermanita Qué padre Qué padre Es muy bueno Sentirte mexicana No, no Este Apenarte de tus raíces Hermanita Ancora ya hable en English Ay, mi George Luego Nunca te ha tocado, George Que hay gente que viaja a Estados Unidos Y regresa Así con su cara de fuchi Así de Ay, es que En Estados Unidos Es todo diferente Pues sí Pues es otro país Eso que Eso que No te entendí Eso que Eso que Ay, no Te es brega No Pues so que ¿Qué? So que ¿Qué? No te vas a parquear So que So que So que Oye, ma Dame una soda No juegues queso Aquí Puras Refrescos Pulga Y Este Te pache Te pache Vete Aguilar Dice ¿Cómo me inscribo? Mira Para el curso Mándanos un correito A 69productora Arroba Gmail Punto com Es un correo electrónico Normal O en la página Que te Te acabamos de mencionar Que es www.productora 69.com También busca Y hay un apartado En donde dice Curso para ser youtuber Entonces Son las dos maneras Que tienes Pero yo te recomiendo Betty Que mandes un correo 69productora Arroba Gmail Punto com Rosy Escobar Dice Hermanas Échenme alcohol Con unos hielos Por favor ¿Cómo andas Hermana? Échenme alcohol Con hielos Lau Dice Hermana Saluditos Desde la orilla De mi cama Mi Gigi Ya quítate Esa blusa De hombreras Que tu Dice De tu tía Laura Zapata Ay no tiene Hombreras Así son mis hombros Así eres de hombruda En serio Hombruda No Hombrera Hombruda Es otra cosa Varonila Nunca he sido Hombruda Como que puede ser Por ejemplo Mira no tiene Hombreras Hombruda Varonila Nada femenina Es ser hombruda Yo no soy hombruda Como nuestra amiguita De allá Así mujer y mujer Me moriré Como nuestra amiguita De allá de Mexicali Por ejemplo De Tijuana ¿Cuál? Ella es hombruda Nuestra amiguita ¿Cuál de Mexicali? Yo te comíste Ese bizcochito Ah sí ¿Cómo se llama? La Lupe La Lupe Ah ese es un hombruda Exacto Le mandamos besos A la Lupe No a su trailer Hoy vamos a hablar En hashtag Hermanas Hashtag Soy mujer Y soy atrevida Así voy a hablar Ni mujer ni atrevida Pero bueno Tú ni princesa Ni esclava Simplemente mujer América León Dice Abuelita Hoy amaneciste Muy regia Con tres pelos Copetudos Pero feliz No seas fea De modos Así es mi peinado Adriana ¿Qué dices? Adriana Alcántara Gallardo Dice Jorgito Cántale a mi hija La pollera Colora Que le encanta Ella se llama Andrea Andrea Hermana Con salsa Levanto besitos Saludos Adrita Nayeli Rivera Ornelas Dice Échenle habladas A mi hijo Bruno Porque está de vacaciones Pero puro pedir comida Échenme alcohol Ah Tú síguele Síguele Bruno Síguele Eso hice yo Eso hice yo Tú síguele Sin problema Vas bien Al ratito hablamos Al ratito hablamos Tú síguele Vas muy bien Bruno Vete al gym Como yo Aprende a tu tía Ay Dios mío Sí Jessica Vega Dice Acá en el norte Decimos odas Ah sí Ya viste Entonces sí se usa Ah bueno Perdón Perdón Sandra Baldonado Dice Hola hermana Gigi Ahora sí se pasó El Omars Llevo una semana Pidiendo un happy birthday Para mi marido José Carlos Pero ya casi llega Su otro cumpleaños Y no me lee Las amo chismosas Acinturadas Ay entonces ya Pa' que felicitamos Al José Carlos Ya pasó El cumpleaños Pues sí Nos esperamos Ahora cuando llegue El otro avísanos Una de dos O ya le cantamos El señor San Jerónimo O Pa' que dejamos El divorcio Lo que tú digas Cualquiera de los dos Te mandamos Besos José Carlos Lau Torres Dice Mánden saluditos Desde la hermana República de Yucatán Se han de estar Asando también Ahí mi George Sí pero allá Tienen el mar Tú Filipe Bien rico Ay pues sí Y aquí Bueno aquí también Me quedas Bueno Allá Tú sí Te quedas lejos Pero ahí está Pues sí No ya ni tanto Dos horitas y media Mi George Y llegamos en friega Pues ve Filipe Te lo juro que sí Dice Lurea Va Si será tú Lore Lore va Dice Gigi Bonitilla Mándale una albricias A mi mami Lorena Que se fue A sacarse unos estudios Al hospital Y con salsa Ay Lorena Albrecias Albrecias Larga vida Larga vida Bien Bienaventurada Sean tus estudios Tus estudios Te mando besos Sultana Urren Que todo salga bien Dice Sultanita Urren Saludos Saludos A la diosa del YouTube Al Filip Y a todo el equipo Sobre todo A la alegría Entusiasmo Y carisma Del Fernan Las platas Alcohóldis Te mando besitos Hermanita No te burles Del Fernan Oigan hermanita Bueno Ya vamos a empezar A platicar Y resulta Con que miren Lo que les voy a enseñar Mira A ver ¿Qué es? Ay ¿Qué dice? A ver ¿Verdad? Es que da el reflejo Tengo un novio Dice Mira ¿Qué dice ahí? ¿Mi novio es un ángel? Mi novio es un ángel Se llama ángel Como mi abuela Ángel Pero o sea Mi novio es un ángel Que se llama ángel O sea A eso se refiere Como Y así se llama el libro Mi novio es un ángel Ya sé Por eso Pero o sea Que no habla de un ángel Mira Aquí está el angelito Mira Ay Si es un ángel De adeveras De adeveras Sí Y miren Lo escribió este libro Carla Y Shino Y Aurora Varela Hermanitas Que Aurora Varela Algunos no conocen Porque Tiene su canal de YouTube Que se llama Constelación de los ángeles Se llama el libro Mi novio es un ángel Los sueños de Kyo ¿Ya viste? Ahí dice Ajá Los sueños de Kyo Y entonces resulta Hermanita Ay que Que ya nos mandaron Los libros Que que Les cuento Todavía ni siquiera Sale a la venta Todavía nada Nada Nos esperan Lugar nuestros libros Nada más a nosotros Como un regalo Especial Yo dije Ay y por qué No bueno pues muchas gracias Pero dije ¿Y por qué nos mandaran El regalo O el libro Adelantado Ay tu fil Pues que me pongo A leerlo Todavía no lo termino Pero ya lo empecé a leer Y desde la primer página Tu fil Mira Pon una de las páginas De las primeritas ¿Eh? Y miren lo que dice A ver Bueno hermanas y hermanos Ya saben Si quieren enterarse De la fechoría completa De nuestro querido Diablillo Nos vemos más tarde En el canal No querrán perderse Todas las novedades Del bellísimo Instituto Cepolla Dijo Gigi Y mandó besos A las cámaras De vigilancia Acuérdense Que hoy Tendremos una invitada especial Y al final Habrá sesión De preguntas y respuestas Además como es el último jueves Del mes Rosa María Nos enseñará A preparar su tradicional Salsa para tacos Filip y yo Estaremos en vivo A partir de las 5 ¿Eh? Por favor No hagan desfiguros Cuídense Tomen agüita Y los veo más tarde Chao Dice Gigi dio por finalizada La conferencia Comenzó a escribir De inmediato En su celular Y se levantó Para abrirse paso Entre el tumulto Y Yomi No alcanzó a saludarlo La pobre recién llegaba A escuchar la noticia Se quedó mirando Hacia la nada Y después De unos segundos Reaccionó ¡Ay no! Me lo perdí ¿Pero cómo? ¿No va a contar Lo que prometió? Le preguntó A una compañera Que estaba cerca Casi interrogándola Ay, o sea Que todas son igual De chismosas En el YouTube Y en los libros Bueno El caso hermanitas Es que en este libro Este Vienen los personajes De Philip De la productora El mío El de un famoso cantante Que no les voy a decir Quién es Para que lo descubran Ya cuando salga el libro Y lo quieran leer Este Un famosisísimo cantante Con el que nos vamos a llevar De a cuartos Y otros personajes Muy importantes Que hay Y este Y miren Mira qué bonito Trae un regalito Philip Ay, mira qué padre Una mariposa Porque la mariposa Alguna historia Tiene aquí Mira Ah, con razón Pero hay que leer Para saber Pero muchas gracias Muchas gracias a Carla Y Shino Y Aurora Varela Por el regalo Y muchas gracias Por incluirnos En el libro Que la verdad Que fue una gran sorpresa Este No, no lo imaginábamos Pero es muy bonito Detalle Hermanitas Gracias 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 Síganla En su canal de YouTube De Constelación de Los Ángeles Ahí las pueden seguir Y que aparte Jorjito Oye Que Aurora Aurora hace Este tipo de canalizaciones Con Ángeles Todo lo que trabaja ella Es con Ángeles Entonces Hace este tipo de cosas Síganla A través de sus redes sociales Constelación de Los Ángeles Y de su canal Y después ya cuando salga El libro a la venta Ya les cuento Para quien lo quiera leer Y este Y enterarse Cómo es una de chismosa Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta Con que Nos encontramos A Rodrigo Cieres ¿Sabes quién es o no? Ay me suena Mi George Pero no Rodrigo Rodrigo Cieres Ay no Y eso que es de tu época Tú, Filip Ay, ¿en serio? No Sí Es de Alguien que Te andabas queriendo comer Es que Es que al único Al único que me suena Así con ese nombre Pues es Al Rod Fuera de ahí Ay No, pues es que no Productora Te lo juro que no Ay la La romántica De carrusel No me falta mi torta Oye Millar Pero no En serio A ver Omar Busca la romántica De carrusel Pues es A ver Qué romántico No, al único Rodrigo que conozco Pues es Al Rod Nada más Por eso Ya, a ver Adivinen de qué Va ir vestido El Filip A la fiesta De la romántica De carrusel Con su paleta Ahora que lo Dices Fíjate Ya no me compro Mi torta Y ya con eso Cuando lo vayan Llegar No pregunten De qué vienes Bueno Este Rodrigo Si eres Es el de Mercurio Tú Filip Ah No De Mercurio No te gustaban Todos Pero bueno De Mercurio De Mercurio Me gusta Cómo canta Héctor Por ejemplo Ay no No más Cómo se ve en el avión ¿Verdad? Cuando andan pilotando Canta muy bien El Héctor El capitán Le mandamos A dos Precioso Ponle otra romántica De carrusel A ver Omar Otra romántica Mira 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 Héctor Héctor Un carrusel De niño Un carrusel De amor Bueno Pues este señor Muchacho Como chavo Ruco Como le quieran Llamar Pues nos platicó Que de qué crees De qué tú De Toño Berumen De Toño Berumen Que es un alma De Dios Dice Sí Que es un alma De Dios No lo ha visto En los vapores A ver Vamos a ver No sé quién es Mauricio Martínez Es un actor Es un actor Y pues sí Denunció Abuso de parte De Toño Berumen Será cosa de él Con la justicia No sé qué haya hecho Pero ¿Cómo fue tu experiencia O cómo ha sido tu experiencia De tratar y de conocer A Toño Berumen? La verdad Si éramos con familia Los mercurios Él siempre hubo respeto Siempre nos Nos trató muy bien Siempre nos cuidó demasiado Porque Imagínate Cuidar a cinco escuincles Este En giras famosos Con lana ¿No? Y él nos mantenía En el En el suelo Muy bien Mucha convivencia Con nuestros papás Pues sí Éramos chavitos Chavitos ¿No? Entonces Yo creo que Sin su parte De De guiarnos Hacia un buen camino Pero ¿Qué podrías pensar De las más de diez Denuncias Por abuso En su contra? No puedo pensar Nada No tengo ni idea O sea Si me las dieras Para leerlas Con todo gusto No puedo pensar Nada de lo que no sé No A mí Toño Siempre me Trató con respeto Siempre me trató muy bien Como te dije Nos cuidaba muchísimo Nos cuidaba de esto De los medios Antes no había mucho amarillismo Pero sí ¿Tu experiencia Entonces todo Fue perfecto con el señor? Sí Muy bien Yo todavía No hubo desproducción laboral No hubo abuso Ni acoso sexual No Nada Cuando fueron saliendo Cada uno de los integrantes De Mercurio Hace años Todos dijeron No pues me voy Porque la universidad Y porque tengo proyectos Y porque no sé qué Y no sé cuánto Años después Van saliendo Uno por uno La verdad es que yo Si andaba bien destrampado Y entonces Toño Me tuvo que correr Pero bueno Seguimos siendo amigos Ya cambió la versión Ya no era el santo Toño Berumen Y poco a poquito Se fueron sacando más cosas Pero ahora como Toño Les da autorización De utilizar el nombre De Mercurio Para hacer estas giras ¿Tú crees que van a morder La mano del que les da de comer? Pues claro que no Y entonces No la tienen que morder Si dices la verdad No la estás mordiendo Ah pero sería una fea Lo malo es cuando mientes ¿No? Cuando inventas cosas Para fregar Claro Y podría estar en riesgo Su participación En el mentado reencuentro Entonces por eso Es que mira Es un santo Pero nadie sabe Ni quiénes son A ver Cántate una de Mercurio Para que me recuerdes Quién es un Ah yo sí Explotar ya el corazón Y de gata A más velocidad Sí Está esa O la de Este ¿Cómo se llama? Ay Dios mío Espérame Espérame Ay imagínense Y me tienes ya Enamoradísimo Y sí tienes sus éxitos Ay sí dos Tú Pero fíjate Dice este Si te digo Rodrigo Ceres No sabes ni quién es Yo tampoco Pero él dice Mauricio Martínez Ay quién es No tengo ni idea No sé Bueno Pues ha trabajado más Mauricio Martínez No la pasemos a fregar Y luego dice también Que los medios Antes no había medios Amarillistas ¿En qué mundo vivió? No sé si siempre ha habido Medios Amarillistas Entre comillas La diferencia es que ahora Ya se dicen las cosas Con todas sus letras Y antes Todos tapaban Todas las porquerías Esa es la gran diferencia Entre amarillismo Y verdades Es la diferencia Claro Lo que pasa que antes Quien dirigía todos los espectáculos Era Pati Chapoy Amiga de tu jefe Amiga de Bueno y empleada de Raúl Velasco Amigos de Luis De Llano Y de Marco Bueno Todo se manejaba a través de Televisa Y lo que decía Televisa Bueno Corjito Tan es así Que por eso Supimos de la historia De Gloria Trevi De Toño Berumen De este señor De Llano De todos ellos Hasta que comenzaron A salir las redes sociales Y se comenzó Ahora sí Hasta que Pati Chapoy Se fue a Azteca Ah bueno Porque mientras estuvieron En Televisa Nadie se Bueno Públicamente Tu sabías Tu te enteraste Cuando tenías 12 13 15 años Te enteraste De los de Sergio Andrade y Lucero No Eso lo sabían Todos los de allá adentro Y quien hizo algo A ti Doña Pati Doña Pati Hizo la labor De convencer a su jefe A Raúl Velasco Para que dejara todo callado Y no hiciera broncas Eso sí hizo Pero fuera de eso Armarle un escándalo Como se lo armó A su ex Después a Sergio Andrade Ahí sí No fue igual Ahí las cosas Fueron distintas Pero Pero fíjense hermanitas Ahora resulta Que decir las verdades Es amarillismo Y no estás hablando De verdades De un chisme De 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 Vecindad Cualquiera No estamos hablando De palabras mayores Las porquerías Que han salido No él no se enteró De nada Hay que huevame De este tipo Bueno Que quién sabe Quién esté peor Si él O el otro Tal Elías Te acuerdas Que dijo Pues no sé Porque yo no fui Al condón De Luis de Llano Te acuerdas Que dijo Ajá Y ya después Y ya después Tuvo que salir A pedir disculpas Como siempre Con su cara De bobo Ah pero Deja que llegue Un ofrecimiento Para un documental En el que tengas Que soltar Todas las verdades Y vas a ver Si no salen a hablar Espérate Espérate Que tal Hay más tiempo Que vida Hermanitas No 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 Qué horror Qué gente Tan más Ay no podrás Y ahí te veo En tus fotos Oigan hermanitas Vamos a cambiar De tema Y resulta Que también Nos encontramos Al hijo De Alfredo Adame A Sebastián Ay tú ya Le echó frijoles A su papá Yo pensé Que ahora Que salieron De la casa De los famosos Alfredo Que la verdad Es que Alfredo Yo pensé Que adentro De la casa Se iba a portar Bien patanazo Que iba a echar Muchos frijoles Que iba a echar Pleitos Gritos Y todo eso Yo la verdad Que lo vi Bastante tranquilo Si tuvo sus ratos De enojo Y de pleito Pero lo normal Hasta eso Pero hasta eso Tranquilo Y salió Creo yo Muy tranquilo Se enojó Porque lo sacaron Pero Yo me salí Yo decidí salir Pero salió Tranquilo Pues dice El hijo Que está bien Enojado Por lo que Dijo Allá adentro No sé Qué diría Tú A ver Vamos a ver Qué dice El hijo De Alfredo Adam Hermanitas Lo único Lo único Que me enteré Hacía en videos De TikTok Fue que se la pasaba El 80% El 80% El 90% Del tiempo Hablando Peces de nosotros No está chido Que tu papá Se la pasa Hablando mal De ti en Televisión Nacional Y estos besos Que se dio Con la divasa En la boca Y eso Tú qué opinas Hay congruencia No hay congruencia Tú como hijo Qué opinas De estas actitudes De tu papi Dentro de la casa Está pesado Lo que está haciendo Para tratar De voltear La opinión Y va y la vuelve Y la vuelve a arruinar Entonces pues en realidad No le funciona nada ¿Qué es lo que sientes Hoy por hoy Por tu papá? Pues mucho enojo Se la pasa Atacando Pues ya Obviamente estoy enojado Aparte hace poco Pasó algo Que me recordó Una cosa Que no le voy a perdonar A mi papá Entonces pues la verdad Y ahorita ya Para este punto Ya estoy enojado Yo ya solo quiero Mi paz mental Igual que mi familia Ahorita estamos Súper alegres De que mi hermano Ya se va a casar Eso es lo que importa Ya mi papá La verdad Se le dio La oportunidad De que él Se acercara De que él Intentara Recuperar esta relación En algo más privado Y no quiso Y solo se la pasa Atacando Porque está molesto De que al igual Que mi mamá Nosotros Nos fuimos Qué triste Que perdió a una familia Y que perdió a todo Y que anda solo Porque pues no tiene a nadie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no le vas a perdonar nunca La verdad No lo quiero decir Eso sí es algo Pues un poco más privado Que lo quiero mantener así No lo voy a comentar En este momento ¿No fue algo de abuso Una situación de ese tipo? De abuso no ¿Es tan grave Que a real grado De ya no perdonar A tu papá Respecto a esta situación? Sí ¿Tú crees que Adam Es homofóbico? Por supuesto Lo ha demostrado Me lo mandó Me lo mandó en mensaje Cuando me peleé Por él Fue justamente por eso Entonces Ahí demostrado quedó Fíjate que antes Jorjito No sé si te pasaba Pero hasta daba tristeza De decir Cómo se expresa El papá del hijo El hijo del papá Bueno de toda la familia ¿No? Pero ya da risa Mi yo Ya da risa En serio O sea Es que han sido Ataques, ataques, ataques Ataques todo el tiempo Pues que no entienda el señor Que es su familia Que es su sangre Que son sus hijos Que los mandó Pero también hay una realidad Fili A ver Si Alfredo Por lo que tú quieras Porque le hicieron O no le hicieron O se lo creyó Lo que sea Pero no quiere estar con ellos Es muy respetable Que no esté Ya El aulado Los hijos Y la ex esposa Igual No quieren Pero Pero yo lo que no entiendo Ninguno de los dos Supuestamente Las dos partes Ninguna de las dos partes Se tolera Pero Pero las dos partes Siempre se andan echando Y recordándose Y eso O sea Sería más sano Oye Te voy a preguntar De tu papá De mi papá Yo no hablo Ya lo que se tiene que hablar Ya Otro tema El que quieran Pero Yo no hablo Por salud mental Ya no hablo de mi papá Y Alfredo Debería decir Lo mismo Lo que tenía que decir De ellos Ya lo dije No tenemos relación No hay novedad De nada Pero para que siguen Echando unos a otros Ahorita ya dijo Abierta la puerta De que Algo le Algo le hizo Algo les hizo Alfredo Que es imperdonable Y entonces Y entonces ahí viene Y entonces ahí viene otra vez El tema De que empezamos A pensar Posibilidades Como ahí el reportero Que le dijo Abuso No, no fue abuso Entonces Ah bueno Abuso no es Entonces ¿Qué podrá hacer? Y empiezas a pensar Cosas que sean Imperdonables Y puedes llegar a pensar Cualquier tarugada Pero también recordemos Que así iniciaron Ciertas historias En donde empezaron Porque no me da la pensión Porque algo Algo hizo Una falta de respeto Y ya después Hasta la cárcel Mandaron a la gente Pero por eso Si tienes algo que decir Dilo ya O sea Dilo directo Y punto Esto fue así No se lo perdono Y ya Y voy a hacer algo O no voy a hacer nada Y respetarlo Pero fíjate Como siempre El resultado Mi George De un divorcio O un pleito De pareja Mal llevado A quien te pasas A fregar Y a quien te traes Entre las patas Es a los hijos Porque a final de cuentas Doña Maripaz Y Alfredo No se llevaron No se entendieron De él dijo Que le robó ella Ella dice Que la maltrataba En fin Hay un pleito Tremendo entre los dos Eso se entiende Y como pareja Puede suceder Y para eso existe Jurídicamente el divorcio Para que te separes Pero en este pleito Que fregados Tienen que ver los hijos Y aquí Aquí ya es un pleito De los hijos Con el papá Y del papá Con los hijos Porque ya de la que menos Se habla es de Maripaz A mí la verdad Es que No me parece Si creo Que cuando Cuando sientes Faltas de respeto O sientes agresión O lo que sea De parte de tu papá Algo que no te gusta O de tu mamá Es mejor la distancia Preferirle la distancia A faltarles el respeto Y viceversa Pero Pero acá A mí ya lo que no me gusta Es ya Ya nomás están ahí Pimponeando Y diciéndose Y al rato va a salir Alfredo a decir Yo que te hice Hijo de no sé qué Por qué No, no está padre La verdad es que no está padre Sí como dices Ya da risa Pero en el fondo No está bonito O sea Al fin de cuentas Son familia Son papás e hijo Digo hijo No Bueno papás e hijos Más bien No está padre Vamos a leer Sus mensajitos Hermanitas A ver ustedes Es que opinan Pero Hay nada Sí, sí Siempre es feo ¿No? Ver a una A un hijo O a un papá Pelearse O a una hija O a una mamá Y ahí está el tema De Alejandra Guzmán Por ejemplo No es bonito No es bonito Ver ese tipo de relaciones Dice Guadalupe Ponce Velasco Adame fue un buen padre Y proveedor Ellos pagaron mal Por ambiciosos Dicen El que está mal Es él Bueno En la parte de Yo creo que del trabajo Y del dinero Ahí sí hay que reconocer Alfredo siempre estaba trabajando Siempre Y la verdad es que En sus mejores tiempos Era muy Muy trabajador Al grado De que acuérdate Que independientemente A que era actor O conductor Él también se encargaba De patrocinios Dentro de Televisa Y grandes patrocinios Creo que las mejores etapas De Televisa En cuestión de patrocinadores La tuvo con Alfredo Adame Es que Alfredo Es un buen vendedor Sí Oye Es claro Hacen menciones Como Alfredo La verdad O sea A mí me gusta más Como vendedor Que como actor O sea Como actor Le creó sus personajes Pero me gusta más Cuando venden Como actor Funcionó Que digo Yo no puedo decir Ni que era buen actor Ni que mal actor No sé O sea Pero se le creía Lo que hacía Pero porque era galán Era el galán Y se la creíamos De galán Por supuesto Porque era muy guapo Además Y acuérdate también Cuando hizo el video Con Daniela Romo De Explorame Explorame Daniela fue la primer vez Que se encueró Bueno Casi se encueró Y este Y él salía En sus calzones Trueno Y así bien padre Y fue La azúcar A doña Tina No juegues Millón Oye Él contó Dentro de la casa De los famosos Filip Que no le mandaron Quitar el video Este De los de Televisa Vámonos Que como se atrevían A hacer De este tipo De no por En la televisión Uy No Uy No me apretó No No Y vieran ahora La bella cat No A la ¿Cómo se llama? A la otra Careli ¿O cómo se llama? Careli Ruiz Ajá No También nace Es mi madrastra No 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 ves que El don Perico Que no sabe usar Su teléfono Ay ponle Porque yo no sé Hacer una llamada Sí don Perico Pero ya descargó Solito Solito Descargó el tiktok Solito Ya sigue a Careli Ruiz Ah Si quiere ver Buenotas También me sigue a mí A ver Qué fina ¿Cómo ves al otro? Y dice Marca 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 Por favor Porque yo no le entiendo A lo del teléfono Ay tú hazle Ah sí Dale like ¿Qué tal Tiene su tiktok El don Perico Y sigue a Careli A ver Qué listo Arlet Casas Ahora bórrale Déjale Quítaselo Y bórrale A Careli Y ponle a mí A ver qué va a decir Pero le digo A ver jefe A ver Está bien Está bien Que sigas a la Careli Pero por qué no sigues A las de tus tiempos A ver Ponle a Lime Y síguele Sigue ahí a todas Pero no Mira Qué listo Arlet Casas Según Adame Dijo que el dinero Que él pagaba Que él ganaba Su esposa Lo repartía A su familia Como su cuñada Rocío Sí Bueno Que también Es que debe de haber Cosas Yo no dudo Que también Alfredo le ponga De su cosecha No lo dudo Pero muchas De las cosas Que dice Alfredo Deben ser verdad También Filipe Acuérdate De las tranzas Del marido Que tuvo Rocio Este Vanquels Se llamaba este señor ¿Tú? Jorge Vergara Berlanga ¿No? Berlanga Ajá Sí, sí, cierto Del fraudezote Que hizo Y hasta ella Se desapareció Ya de suerte Regresó Que divorciada Mira que lista Y el dinero Sí Ah, mira Jacqueline Dice Ay, hermanas Ayer me quedé bien enojada Con la tía Canuta De las Hoffman Dice Ya volví a mis carnes ¿Cómo se atrevió A llamarnos imbéciles Por ayudar a Daniela Gigi, échame un con salsa Con salsa Hermanita Ya ni te enojes Ay, no, no, hermanas No, cállense Viste, Billy Después de que terminó El programa Ya ven que las hermanas Empiezan Luego, luego A buscarle A escarbarle Y a contestarle Y a poner en su lugar A todo mundo Bueno, de repente Me mandan El link De 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 su Este ¿Cómo se llama? De su book De actuación ¿No lo viste, Philip? Sí Ay, no Mira Deja a ver Si tengo aquí Ay, ¿dónde yo tendré? A ver, Roque Bueno, mi George Fíjate Yo vi una Este Parte De un ¿Cómo se llama? Ahora de los Viacrucis Ya ves que hacen En todos los lugares ¿No? De la República Hacen su Viacrucis Entonces sale un muchachito Mi George Que decía Oh, pueblo de Israel Hoy ¿A quién vamos a liberar? A Jesús El señor de los judíos O A Barrabás Y entonces ahí empieza ¿No? Y ya Ya se arma toda la trifulca Pues cuando vi el video De la tía De cómo actuaba No Este También Igual O peor Oscar El chamaco Mi George No No Miren Ahorita les vamos a enseñar No podemos poner el video Pero les vamos a enseñar Unas fotos Para que vean Miren La actuación Les anticipo Yo que soy experta En actuación Sí Sí, Philip Sí, no Sí, sí La actuación No solamente se hace Con 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 la voz Con Con los gestos Con las manos Con el cuerpo Expresión corporal Le llamamos los actores No nada más con eso ¿Eh? También se hace Con las expresiones De la cara ¿Por qué crees Que existieron Las Esas ¿Cómo se llamaban? Fotonovelas Ah, sí ¿Te acuerdas? Que cuando Los descubrían Que tenía un amante ¿Cómo hacían la cara Para la foto? Así de Se quedaban así Y la foto la tomaban Porque ya los había descubierto La esposa ¿No? Y así O cuando estaban enamorados Hacían cara de amor Así de Ay, qué romántico Y tenía que verse En una foto Hermanas ¿No? Bueno, te acuerdas Cuando ya en las novelas No te acuerdas A Itati Cantoral Cuando la decía ¿Qué haces Besando a mi hombre? ¿No te acuerdas Cómo decía Mi George Era Era expresión total De la Cantoral Haciendo eso Y se la creíamos Y eso Y eso que no es De las mejores Tú también Va a ser ridículo Ese es una Las haces seguido Que por cierto Ahorita que mencionaste Itati Cantoral Oye Que Itati Cantoral Y el hermano José Cantoral Que ya ves que José Cantoral En algún momento Hizo carrera de cantante Cantante Todavía Sí Ay, no pegó Tu fecha Nunca pegó Pero Y Itati Cantoral La que Desde el cielo Una hermosa Mañana La Guadal ¿Se acuerdan Hermanitas? Ella No van a dar Concierto juntos José Cantoral El hermano Y ella ¿Dónde? Ahí en el teatro Roberto Cantoral Ah, bueno Como si allá No hay pérdida Mi George Lo lleno No lleno Yo quiero saber Si van a llenar No Mira, yo Yo si voy Neta Que haga una Que haga una escena De la De la maldita Lisiada Y voy Es concierto De canto O no Obra de teatro Tú Para que cante No Bueno Pero hablando De pésimas Actuaciones Que pase La tía Mira Ahí salió De bruja Es una escena De terror Vámonos A ver Acércate Al rostro Omar Para ver En el rostro ¿Qué le vemos? Ah, la maqueteó A la otra Mucha maldad Mira el odio Que se le ve Una enojada Sí Estaba más enojada Tía Cuando nos dijo Idiotas Cuando se acordó De los donativos De Daniela Parra Ay, no No muestra Enojó Tía ¿Qué es eso? No, no Mira, está más enojado El sombrero Está más enojado A ver Ponle el de atrás El muchacho Que está allá atrás El señor Allá atrás No, mira Está más enojado El señor El de atrás Está preguntando ¿Y a qué hora Empieza la actuación? Ay, mira La cara Que hizo el señor Ay, saquen a esto Bueno, si eso Les parece Una actuación Corta ¿Verdad? Vamos a ponerle Una más dramática Más intensa A ver Resulta, hermanitas Que en esta actuación Que van a ver De Eddie Hoffman ¿Cómo se llama Eddie J? Hay un nombre tan raro Pero se hace llamar Vivi The Witch Bueno La Vivi The Witch O sea, yo no entiendo Pero así se hace llamar Bueno Les voy a contar Cómo va la escena Para que calculemos Resulta Que ella Es toda una ejecutiva En una empresa Y de repente Llega un hombre Un desgraciado Tú, Filip A asaltar la empresa A secuestrar A la gente Que está ahí Con una pistola ¿Y qué creen? Que se topa La Vivi The Witch Fue la primerita Que se halló ahí Yo creo que estaba De secretaria Ese día Porque No estaba De empresaria Fue la primera Que halló ¿Quieren ver La cara de terror De Doña Vivi The Witch? Pues nada más De que contaste la escena Ya me dio susto Mi George A mí también Era terror No, imagínense No, debe ser Es una cosa espantosa A ver Que pasen las imágenes A ver Ahí va ¿Tira? Ay, no Ay, no Dios mío Ay, Dios mío La mató ¿O no la mató? Dime, Filip Ya cerré los ojos Dime Pues yo creo que sí Así quedó ya Con los ojos abiertos Hermanitas La ven Espantada Espantada La vi ayer Cuando le dijimos De que Le vamos a decir A Gloria Trevi Para que la demande Ayer Sí la vi Espantada Bueno, pero a ver Digo, este es su reel Su demo Lo que sea Que hagan Por eso no ha agarrado Trabajo en cómico Es lo que te decía yo Y a poco Si la han contratado Pues no, Filip No estás viendo Por eso ahora Quieres ser youtuber Ah, mira Qué lista Ah, sí Y agárrate de las faldas De la Carvajal, ¿no? Agárrate de Héctor Parra Mira qué lista Ay, no Y todavía criticó A Héctor Parra Que cómo se dice A dar clases de actuación Si para sus actuaciones Horribles Pero con qué cara, señora Con qué cara Ay, no Ya, ya Ya, mi Yo ya esto De veras Mira, hemos hablado Muchas veces Del significado Del cinismo Pero esto ya rebasó Ya, no, no Señora A ver, quiero leer Sus mensajes, hermanitas ¿Qué opinan? Vivi the witch Ay, no Dice La malquerida exquisita Dice Se parece a la piscina Adora la piscina Ay, no La piscina y gomita Teresa Sánchez Dice No, Gigi El que se murió del susto Fue el ratero Ay, no Es por Sensation Ay Dice La tía salió en el maleficio Era la esposa de Bael Salía en el cuadro Rosy Torres Métela al curso De cómo ser youtuber Gigi Se lo vamos a regalar Para que suba Ay, porque de ayer a hoy ¿Qué cuánto? Fíjate La publicidad que le hicimos En todos los programas Todos los canales Subió tres suscriptores Ay, no Esa está peor Tú, Filip Que una Ay, no Tres suscriptores Ay, de verdad Mándame lo del activista Mándale a Omar Lo del activista Ya que estamos hablando De este tema Productora Leti Andrade Dice ¿Actuó con Cachirulo O qué? Porque no la ubico Y si le queda bien A Doc El sombrerito de bruja Bueno Ay, no Yo me quedo Con Con don Este ¿Cómo se llamaba? El Odisea Burbujas Se le colocó Ay, sí No Salía de coloco Y se actuaba Reté bien Bueno, salía de coloco Y cantaba Y nos seguimos acordando De sus canciones Imagínate The witch Es única actuación Que he visto Debo Deborache Me dice La señora Cacatuá de Hoffman Actúa como el chavo del ocho Cuando realizaron La obra de teatro ¡Ándale! ¡Oce y doce! Nomás le faltaba decir El poema del perro arrepentido No No Raquelita Dice Parece la bruja Que ponía Shakira A su suegra ¡Ándale! Sí se parece así El disfraz ¿Ah? Ay, no Ay, Dios Nay González Dice su cara De qué vamos a hacer Nos van a matar Ay, Vivi de Wick ¿Por qué no eres Una momia normal? Ay, no sean feas Ya que Gómez Dan más miedo Los hoyotes De su narizota Ay, no Puras tonterías Bueno, pues A ver Ahora Ahora quiero que haga Un video Pero hablando De Spencer Hoffman Philip Ándale Te comodio De qué hablar el video Tú, Philip Mira qué padre Este Ahora el video De Spencer Hoffman Este, doña Edi Pues ya que estamos Aprovechando el YouTube Para monetizar Pues ahora Su opinión ¿Verdad? ¿Qué será de ello? Su primo Su sobrino Ha de ser ¿Verdad? Ha de ser ella tía También, sí A ver, sí Ah, sí Porque sí Mira Spencer es primo De Ginny Ginny es Sobrina De Edi Entonces sí Se ha de ser tía Entonces es su sobrino Haga el video De su otro sobrino Del Spencer Porque de Dafne Ya lo hizo Dafne Carolina Entonces no da falta El de Spencer Ahora va a salir Spencer Patricio González Cruz Hoffman Porque ya ves Que dice todo El nombre Completo Porque yo así Les hablo No seas ridículo Bueno Pues ya que estamos Hablando del tema De Héctor Parra Ay no hermanitas No Es que en la familia Esa se da la inventadez Porque tú Ahora A ver ¿Tú qué vas a creer? A ver Primero Es más Le voy a preguntar A mi novio ¿Qué es eso? Espérate Porque A lo mejor Estoy muy mal Ya en mi concepto Porque como que No tenemos conceptos Iguales Todos tú ¿Qué es? A ver tú Veme diciendo Para ti ¿Qué es ser activista? Activista Ay mi Dios Son estas personas Que luchan en favor De algo Que consideran Importante O necesario ¿No? Supongo yo Pues yo también Yo no sé Pero no Supongo Sí O sea Luchas Haces Haces marchas Vas al congreso Buscas donativos Todo en favor Por lo que me cago No Bueno Para mí Yo digo Que ese es un activista No lo sé Ahí te va Lo que me dijo Mi ex Dice Ser activista Es una persona Que se dedica A promover Y defender Causas sociales Políticas O Medioambientales Los activistas Trabajan Para crear Conciencia Sobre problemas Importantes Luchan Por la Justicia Social Y buscan Cambiar Positivos En la sociedad ¿Ok? Pueden participar En manifestaciones Campañas De Bueno En manifestaciones Sí Ahí sí entra La activista De la que vamos a hablar Campañas De sensibilización No la he visto ahí Petición De firmas Tampoco Entre otras acciones Para impulsar El cambio Y lograr Un impacto Significativo En la comunidad O sea En pocas palabras Entiendo Un activista Busca la manera De ayudar Para mejorar Todo tu entorno Todo tu Tu problema Dentro de la sociedad ¿No? Y dentro De tu De tu Estabilidad Incluso emocional Bueno Ya sabemos Lo que es ser Un activista Ok Pues resulta Ya me lo mandaste A mi productora No Ok Bueno Pues les presento Hermanitas Tenemos nueva activista Antes se dedicaba Al Al tema De los Panques A los pastelitos A las roscas De reyes A los hot cakes Antes No Sin azúcar Y sin gluten Ahorita ya no Ahorita ya es activista Ah después ya debe hacer Conferencista Ya no Ahora es activista Que pasen Las imágenes ¿Qué dice? No Alexa Hoffman Activismo Que dice que todo fluya Y nada influya Ok Bueno Ahora Es activista Pues está bien Que ayude Qué bueno Está bien Venga ¿Y a quién Ayuda a tú Filip? Sí Mil novecientos Seguidores que tiene Nadie Le contesta A tú Filip Nomás uno A ver A ver Ponle Omar ¿Quién le ha contestado De su activismo? No Sí Filip A ver A ver Escribió primero Dice Ojalá que pronto Tu mamá Lo acompañe En la cárcel Por ser Cómplice Ay Dios mío Y le contesta Ella Ana Silva Dice Cómplice Daniela Mi mamá me ayudó A denunciar Infórmate bien Compa La compa Mire doña Doña Edi Lo que acabamos De encontrar Que eso es muy interesante Dice usted Que Daniela Habla mal De Alexa Pues aquí la prueba Está que no Alexa es la que dijo Que Daniela Es cómplice De Héctor Parra Que eso Se tiene que demostrar Ante la corte Filip Oye Jorjito Le atribuyó un delito O sea No 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 Lo que ustedes quieran Pero también Las víctimas Si cometen errores Legales También tienen consecuencias No No Porque seas una víctima De alguien Ya te lavas las manos De todo No 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 Que eso se lo explique Su maestra Olivia Rubio Pues sí Mira nada más Dice Le escribe Maggie Dieciocho cincuenta Dice Mañana vas a limpiar Su desmadre Por favor Y Alexa Contesta Maggie Ok Ahí estaré puntual Mi general Ay no Entre el general Y el compa Oye Pero mira Qué interesante Se limitaron Los comentarios En esta publicación Dos comentarios Dos respuestas Cómo vas a hacer activismo Si no dejas que la gente Se exprese en tu activismo Cómo te van a pedir ayuda Cómo vas a ayudar Si los estás limitando Los comentarios No entiendo Pero aparte el activismo Hasta donde entiendo Jorgito Invitas a la gente A recapacitar Sobre ciertos puntos Sobre ciertos temas No a imponerle Tu forma de ser O lo que tú crees O lo que tú piensas Y tampoco A juzgar Ni a Ni a Ni a Culpar de un delito A una persona Nomás porque a ti Se te ocurre Que así es Eso no es activismo Pero bueno Eso dice Mejor regrésate A lo de los Panquechamaca Si vas Rete bien Bueno También había dos comentarios Pero como quiera Se empieza de abajo Para arriba Ah pero aparte dice Mi mamá No es cómplice Porque si me ayudó Pues aunque sea Seis, siete años Después Pero hicieron algo No Te ayudó A negociar Con la TV Notas Vamos a leer Sus comentarios Y sigamos comprando Tamalitos chidos Hermanas Hashtag Quiero unos Tamalitos chidos Ay ni yo Volviéramos a ir El viernes Vamos Yo siempre quiero Una copa de Tamal Daniela Tienes bolillo Ligia Aguirre Dice Si se aventó al ruedo Si se aguantó al ruedo Que aguanten los guamazos Ay Alexa Ya quítenle el celular Leleg BM Dice ¿Quién en su sano juicio Va a querer ayuda De una mujer con traumas? Mejor busco al Mayer Y su tráfico de influencia Hay otro No Hermanita Si ya nos quedamos Ya locas Luis Rodríguez Dice Que poca Por eso a las víctimas Luego no les creen Exacto hermanita Así es Nelly Da Costa Dice Activista Elena Larrea Exacto Ella si era activista Fili Ella ayudaba Sin tener que andarlo Publicitando Y es que normalmente Es así Cuando ayudas La gente Ni se entera Pero ya cuando Lo tienes que estar Cacareando Acuérdate que la maestra Olivia Rubio Y su esposa Son también activistas Ajá De que yo entré A ver en su Facebook De su Esa asociación Y eso Oye no escriben Desde el 2020 Creo No sé Cómo ayudarán No, no entiendo Hay cosas que yo no entiendo Será que no sé Yvette Campos Dice Ay está pobre De plano Ya no sabe Cómo hacer Para que la gente La voltee A ver Pues para empezar Si quiere que la Volteen a ver Que desactive Que active Los comentarios Otra vez Si no como Grey Brew Dice Witch Es bruja En inglés Ella misma Lo reconoce Estaba más asustado El ratero Lo convirtió El sapo Elizabeth del Naja Dice Contratar a un grupo De feministas Para que vayan A gritar En las audiencias No es activismo Exacto Ay no Pero un grupo Hermanita Cinco Oye pues es que Doscientos varitos Por día Ya es una larga Tengo mil Tengo para invertir A ver ¿Quién quiere ir? Araceli ANG De verdad que me Desespera también Daniela y sus abogados Hay un chingo De material Para demandar A toda la Basofia De las Hoffman Y no hacen nada Pues yo espero Hermanita Que ya estén trabajando En eso Porque efectivamente Mira Filip Cuando no saca cosas Uno saca otro Ya sea de los medios Ya sea la gente Que está en las redes sociales La gente Que no está conforme Como sea Nos vamos enterando Todos contra todos Contra todos Contra todos De tanta cosa Ya si no lo ocupan Los abogados Para defender A Héctor Para defender A Daniela Ya ya De veras Que estamos muy fregados Ya tampoco Oye Uno búsquelo Y búsquelo Echándose enemigos Para que no hagan nada No voy a Uy que ni me hagan Porque ahora le saco Cosas a la abogada De Héctor Me hagan nada Me hagan nada Fabio Lachi Dice Activó a la tía Para que saliera Del sarcófago No sé Sí Ay no Ay no se hace María González Dice Las Hoffman Están listas Para el manicomio Sí Bueno Nada más La historia De toda la familia Fíjate que alguien Escribió Dijo Esto es para una Una historia De un documental De Netflix Filipe Imagínate un documental Así Las Hoffman Bueno Todos lo veríamos Oye Felipe Nájera Te tengo otro proyecto Ese sí pega Oye sí Pero no lo vais a querer Hacer con nuestros impuestos De una vez te avisamos No No Nomás que vaya Y entrevista Cada una de la parentela Y ya salió todo El chisme Filipe Sí Pues sí Pero que digan Lo que es Porque ya sabes Que para ellos Es Cuando se trata De ellas mismas Cuando es Mira Cuentas toda la historia Felipe Nájera Toda la historia Fotografías Del pasado Cómo fue Dónde fue Cuándo me fui Que sucedió En la casa De no sé dónde voy Tomo aspectos De la casa Los agrego Después platico Con las víctimas Y así bien padre Y luego Testimonio De toda la parentela Y así Y ya al final Así para terminar Esta es la historia De los Hoffman ¿Crees O no la crees? No Felipe ¿Cómo nos va a dejar Tenemos una segunda temporada? Yo la quiero Ahí sí la veo Para que veas Felipe Nájera Pero el otro Ay El otro No contaba nada bueno Eli La vikina regia Dice No es witch Es witch Hermanas Witch Wache Wache Ay no Oigan hermanitas Bueno vamos a continuar Porque Ay no ya nos salimos Ya nos salimos Ahora sí Del 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 libreto Dirían En la canción Oigan hermanitas Fíjense nomás Lo que son las cosas Por eso hermanitas A ver Cuando tomen Decisiones Tomen las decisiones Y ya No se arrepientan No hagan tonterías Por favor Porque luego Por eso nos ven la cara El que nos le ve la cara A una Nos la ve a todas Pero porque tú Ahí te va Te acuerdas De Dani Alves Un futbolista Brasileño Que se fue a España De vacaciones Y estando en España Fue con un amigo A un antro En el antro Se ligaron A unas mujeres Que estuvieron En el área VIP Y luego el Dani Alves Se metió a la mujer Al baño Y a una de las mujeres Y la abusó Y entonces Ya salió La mujer Fue lo denunció Y él dijo Ay no Si yo ni estuve ahí Ay señor Si aquí está La cámara de seguridad Bueno Si estuve ahí Pero yo ni vi A ninguna mujer Estuve solo Ay señor Si aquí en la En el video Sale usted Con las tres mujeres Ah sí Pero yo ni la conocí Ni supe quién era Ay señor Si están entrando Juntos al baño Ah sí Si entramos juntos Pero bueno Si tuvimos algo que ver Pero fue consensuado Ella quería Y después sorpresa Pues que no es que ella quería Es que la obligó Y entonces ya ves Que lo metieron a la cárcel Este señor Estuvo más de un año En la cárcel Ya salió Ya lo platicamos Creo que la semana pasada Fue cuando salió Que tuvo que pagar Un millón de euros Nada más De fianza Como de fianza Más lo que le tiene Que pagar a ella Por el daño Que le provocó Más lo de los abogados Y todo el tema este Más una multa Bueno Un mineral tremendo De euros Que ha tenido Que pagar Los treinta Los treinta segundos Más caros En su vida Exacto No, no, no Pura tarugada Pero te acuerdas Fili Cuando recién Empezó el juicio Cuando recién Lo habían desmetido A la cárcel Te acuerdas Que luego Luego fue la esposa A visitarlo La esposa Se llama Joana Bueno Fue a visitarlo Y ya cuando salió Ella ¿Te acuerdas Que dio una entrevista A una revista Y dijo Comenzamos El Este El proceso De divorcio Y no voy a hablar Más del tema No me interesa Pero yo me voy A divorciar De Dani Le deseo lo mejor Y punto Dijo ella Y todos dijimos Oye que bien Por la señora ¿No? Pues claro De ser Pues como Que aparte de todo Mi George Teniendo esa mujer O sea en serio Necesita Más aventuras Más extrema La mujer Y Pero bueno Así son los hombres ¿No? Mira a mí me ha pasado Tantas veces Me tienen Y me pierden Ay Dios Pues sí No, no, no Mira lo que sea De cada quien Teniéndote E irse con una brasileña Pues no No hay punto De comparación Mi George Pues como Y era bailarina Ah bueno Bueno El caso hermanitas Es que hasta ahí Nos quedamos Se divorciaron Ya se separaron Ya todo normal Este Ya cada quien Haciendo su vida Tengo entendido Que tenían hijos Pues a cargo De los hijos Todo Bueno Sale de la cárcel Dani Alves Usted ¿Te acuerdas Que hasta salió Bien enojado Sí, sí Porque Estaban Y todo bien feo Bueno Ustedes A ver Yo les preguntaría ¿Qué creen ¿Qué creen que es lo primero Que hizo Dani Alves Cuando salió de la cárcel Bien enojado? ¿Tú qué harías? ¿Qué sería lo primero Que harías? Te digo la verdad Yo lo primerito Que hubiera hecho Mi George Es ir a la esquina Y echarme una guajolota Con un atolito Bien calientito Lo demás puede esperar Lo demás puede esperar Mi George Pero después De estar ahí En la cárcel Metido Encerrado Comiendo Arroz Como Licuado No No Pues un tamalito Así Mira Que siente la panza Ay sí Como es bien rico Luego irte a una cama Bien rica Acostarte Bañarte Ay disfrutar De lo que es La verdadera vida Ay sí No Pero él no hizo eso Ah Él lo primero Que hizo Fue ir a ver A su ex A Johanna Ah mira Fue a verla Bueno Tú dices Bueno pues finalmente Fue su esposa ¿No? Y finalmente Tiene que ponerse Al orden En cómo quedó todo Y cómo A lo mejor Disculparse con ella O qué sé yo Ay tú Fili Pues ahora que ya Nos enteramos ¿Qué? No que ya se van A volver a casar Mira Ah Ay no 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 Pero deja que te vuelvan A poner los cuernos Chama acá Deja Mira Y lo que sea de cada quien Es buenísimo Para las matemáticas Uno más uno Igual a uno Dice Igual a dos enamorados Pues dice uno más uno Igual a uno Pues ahí dice yo Que te digo Pues ya Que otra vez Están enamorados Y ya le perdonó Que Porque seguramente El güey le dijo Llame Me tuve que declarar Culpable Para salir Pero no soy culpable Bueno Mira Ahí pobre mujer Porque ya se la hizo Una vez Las que sigan Mi George ¿Con qué cara Le había hecho La que se enteró Pues si ya Le hizo una vez Quizás Si ya le había hecho Otras ¿Te imaginas con qué cara Más Yo me hubiera buscado Otro guapísimo Hermoso En ese año Andale Eso hubiera estado Bien padre Imagínate que salga Voy a buscar A mi mujer Así guapísima Y todo Y que salga El marido nuevo Eso hubiera estado Padrísimo Aquí Y yo salgo Atrás de él Y me recargo así Es mi nuevo marido Ok Emperra hermana Así Mientras la hora Pero bueno No miren A veces A Dios les da belleza Que no se los tenía que dar Pues sí Mira una fea Y lo que tú quieras Pero una se pone exigente Filipe Bueno pues si te cuesta Pues cómo no te vas a poner exigente Bueno La productora Prefiere estar sola Bueno No es que prefieran No es por elección Y yo tampoco Vamos a leer sus mensajes Chelelo Dice Mago negro Todos con Dani perros Que lo que sea de cada quien Está bueno El señor Pues porque le hacemos también Pues está chaparrito O ella está muy alta No está chaparrito Pero aparte ¿Sabes qué? Independiente Que ha de ser Oscar Leto Y Entonón Jorjito se me hace Que es de esos así De carácter tan horrible Tan explosivo Pero es brasileño ¿Tú sabes lo que dicen los brasileños? Abby Es que el hombre ha de vivir lejos Lejísimos hasta Brasil hermana Maggie Dice Ay si hace 10 años No consigues nada ¿Y quién te preguntó? Elena Cuevas Dice Ella ya había dicho Desde hace tiempo Que ya lo había perdonado Y hasta iba a verlo a la cárcel Bueno Eso sí Está bien que lo perdones Pero aquí estamos diciendo Que ya regresaron Que ya se van a volver a casar Ay no Estamos muy mal Leti Galindo Dice Una mujer resentida No me representa No yo a mí tampoco Pero tampoco Que te dejes Que te pongan los cuernos De los veces que quiera Nunca has regresado Con nadie Así que Que un día truenes Y ya después Ay no no Yo ya Nunca No 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 Nunca No Me sorprendes Me sorprendes ¿Por qué? Pues si tronaste Si tronaste con alguien Es porque algo ya no estaba bien Ya no te gustaba O a la otra persona ya no le gustaba de ti Para que hagas entarugadas Eso Pero a veces se vale Y a veces también No Cuando regresas es por soledad Con tal de no estar sola No siempre ¿Verdad? No siempre Y bueno Pues estaba mal Pero no tan mal Ay no No siempre No siempre También se vale No A ver ¿En qué situación se valdría regresar Con el ex? Pues cuando a lo mejor te hartaste Ni siquiera era un rollo No Ay ya no Sabes en qué situación sí Que por ejemplo Fíjense Que estoy con mi pareja A mi pareja lo mandan de trabajo a A donde quieras A Baja California No me puedo ir yo porque también tengo trabajo Y la distancia acabó con esto No se pudo La distancia valió borro Ok ya terminaste Pasa el tiempo Tu ex O regresa Hace cuenta México ¿No? Y se vuelven a ver Y se vuelven a platicar Y sí pues Valió borro la distancia Pero te sigue moviendo la cosita y todo Y dices bueno pues Ahora ya estás aquí Yo estoy aquí Pues a continuar Ahí sí te lo creo Pero si fue por hartazgo Porque te Ya ni te gustaba Ya ni te prendía Ya nada Ay no 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 ya A veces porque todo Si llega la convivencia A cansar Y a fastidiar Y dices ya Mejor tú a tu casa Y yo a la vía Pero después dices no Pues estaba yo re bien ¿Por qué? ¿Por soledad? No 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 Necesitas vivirlo para Para poder experimentarlo Y entonces decir Ah si era por soledad Pero no te puedo decir que no Soy mujer Soy atrevida Y soy psicóloga Ahora sí Oye pues hazme un dictamen Digo pues ahora ya se usa Dictamen loca Loca Oigan hermanitas Vamos a cambiar de tema Y ahora sí vamos a hablar de Patricio Cabezú Que hay mucho que contar Mucho hermanitas Y vamos a empezar A ver déjame ver por dónde empezaremos Mi equipo de trabajo me está avisando Que empecemos por lo primero Resulta Con que se acuerdan hermanitas Que la semana pasada Que salió el video De esta señora Aurea Zapata Llorando Gritando Pidiendo ayuda Que porque iban a llegar A tumbarles las puertas Y se iban a llevar a su A sus niñas Y las iban a separar Y tenía terror Y tenía mucho miedo Y tenían que estar escondidas ¿Se acuerdan que entre todo el video Patricio también mencionó Lo del dinero? Y dijo que la familia De Patricio Cabezú Tenía mucho dinero ¿No? Que no entendía Por qué este Hacía tanto drama Y tanta cosa Pues si tienen dinero Bueno Entonces nos pusimos a investigar Y hemos descubierto Por de dónde sale esto Porque al parecer Todo el tema es dinero Todo el rollo Es que si él tenía dinero O no tenía dinero Bueno Entonces Lo que encontramos Fue lo siguiente Ahí les va la historia De Patricio Cabezú Patricio Cabezú Allá Nace en Tampico En Tamaulipas Y entonces Resulta que La mamá Y la hermana Principalmente la mamá Siempre ha sido una señora Muy trabajadora Muy Y entonces Entre los negocios Que fue emprendiendo Allá en Tampico Fíjate Hace muchos años No estoy hablando Cuando Patricio Era jovencito Ella lo que hizo Fue poner En Tampico Una empresa Que se dedicaba A hacer los intercambios De estudiantes Entre México Y otros países Desde Saliendo desde Tampico A X país Se iban Los estudiantes A estudiar Y venían otros estudiantes A estudiar A Tampico Y así Y ella Se como una agencia De viajes No se cuenta Y ella Se encargaba De todo Todo ese intercambio Todo ese manejo De De temas ¿No? Después se le unió Ya cuando creció Su hija Su hija Le empezó a ayudar Y entre las dos Lograron hacer De esta empresa Algo muy interesante Muy grande Incluso hacían intercambios Hasta en Inglaterra Tú, Filipe Pero en esto No participaba Patricio Patricio Estaba chico Y bueno Y era un joven Pues Entonces Al mismo tiempo En Nuevo Laredo Que pues Es relativamente cerca En Nuevo Laredo Tiene más familia Patricio Cabezut Allá en Nuevo Laredo Pusieron una agencia Aduanal Que es muy famosa Hasta el día de hoy Agencia Aduanal Cabezut Y entonces Pero esto eran Los tíos De De Patricio Ponen esta agencia Aduanal Que trabajaba Entre México Y Estados Unidos Y pues Hacían mucho Mucho movimiento ¿No? Se convierte En una agencia Aduanal Súper importante Muy Mucho dinero Se manejó En No sé si ahorita Todavía Pero en aquellos tiempos Sí Y creció Y creció Y creció Y creció Bueno Para ese entonces Ya Patricio Estaba con el tema De que quería ser cantante O sea A él le gustaba El tema De andar En En el Medio Conductor No conductor Ni nada Cantante Y entonces Junto con unos amigos Crean en grupo Musical Que se llamó Detente O algo así Pero era No sé si tú te acuerdas De ese grupo Yo no Sinceramente Yo no Pero Eran como letras D T N T Como Detente Así lo leías Pero eran puras letras Bueno Entonces La mamá Y la La hermana A través de su Empresa Pues lo apoyaban Ándale pues Pa' que cantes Ándale pues Mijito Pa' que ensayes Ándale pues Mijito Pa' tus instrumentos Y entonces Andaba ahí Cantando con los Con los amigos De Tampico De Tampico Y andaban ahí De repente La mamá Pues también Tenía sus contactos Le consiguió Un contacto Pa' presentarlos En siempre En domingo Tú Filipe Vámonos Bueno que sea De cada quien Se veía Ahí guapetona El cabezudo Pues ahí vienen Pa' México Y entonces Ya van y se presentan En siempre En domingo Imagínense hermanitas Que ustedes Para los que nos tocó Siempre en domingo Sabían Que si un grupo Un cantante Solista Como fuera O un dueto Lo que fuera Se presentaban Siempre en domingo Y esa noche Les gustaba La gente Era carrera segura Carrera segura Si se presentaban Y esa noche No le gustaba La gente Adiós mundo cruel Porque nadie Te volvía a ver Y que además Era muy caro Presentarte En siempre en domingo Generalmente Entrabas por Una carta de disquera Que la disquera Pagaba A Televisa Para que te dieran Cierto número De presentaciones Pero si lo haces De manera independiente Uff Bueno te pueden sacar Eso ya te dejaban Pobre Pero también Otra opción Era entrar Con el La ayuda De Raúl Velasco ¿No? Bueno El caso es de que Llegan a la Ciudad de México Los cuatro amigos Este Los detente Y entonces Se presentan Gracias a Al apoyo De la mamá De Patricio Se logran presentar En siempre en domingo Y se presentan Tu Filip Con una canción De así Bien fea Que decía que Quiero ser famoso Quiero tener Amar Composición de Lupillo Rivera No fue No juegues Una cosa Espantosa Filipe Bueno Ellos dijeron Ya fregamos Pues ya Ahorita que salgamos De siempre en domingo Para arriba ¿No? Bueno pues termina La presentación En siempre en domingo Y que ya sabes Don Raúl Velasco Que no se aguantaba Ni tres segundos Ese señor feo De modos No que les da un jalón A los cuatro chamacos Vengan para acá Y este Y ya que dice Ay don Raúl Dígame usted Que su opinión Es muy importante Y que don Raúl Les dice ¿En serio Esa era su presentación? ¿En serio Ese es su disco? ¿En serio Eso les compusieron Para presentarse En mi programa? Y todavía dice El Patricio Yo la compuse Y no Ya siéntese señora No me ayudes Compadre Pues no Que los corre Raúl Velasco Ustedes no están Para la televisión Ustedes no están Para esto Órale Váyanse a su casa A preparar Y hagan cosas buenas Cuando hagan cosas buenas Regresan Y así era el señor ¿Eh? Así Bueno Pues era peor Yo les dije lindo Porque hasta siento feo Fili Se me hace un nudo En la garganta De pensar ¿Cómo les iba a decir Que se fueran? Pobre chamacos Bueno Pues ahí van De regreso A Patampico Y ya Pues allá Regresaron Y entonces Con una depresión El cabezuto Y le digo A la mamá Pues no No me quiso Este señor Dice que compongo Bien feo las canciones No Bueno Pues qué le hacemos Mijo Bueno Y así estuvo Un rato en depresión Muy mal Y todo Y entonces Pero no le daba Por meterse a trabajar También al chamaco Ah Yo porque él estaba en depresión Dijo Ay no Y entonces la mamá dice Oye chamaco ¿Y qué piensas hacer en la vida? No Pues ahora voy a ver Dónde canto No 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 Que cantar Ya ponte a hacer algo productivo Y que lo manda para Estados Unidos Tú Fili con sus intercambios estudiantes Lo manda a Estados Unidos A trabajar Digo a estudiar Ándele Y se fue Y sí Lo que sea de cada quien estudió No sé Me imagino que si termino No sé Pero bueno Estudió Regresa de allá Ay mi hijo Ahora sí viene hablando English Y toda la cosa Bien padre Y ya es todo un profesionista ¿Y en qué vas a trabajar? Ay pues todavía no sé Luego veo Y entre que veía Y veía Y veía No que se agarra una mujer Una este Mujer llamada Marisela Que le mira a Fili Eh Su poder Su poder Un poco más grande que él Pues que le pide matrimonio bien rápido Le dijo a la mamá Ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Me voy a casar Y que se casa con Marisela tú Fili Y que se va con ella Y entonces ahora La que se encargaba De todas las compras Era Marisela Hasta ahí Bueno Que vivía como rey Vivía como rey Lo que sea de cada quien Porque lo trataba como rey Esta mujer El problema fue que nunca pudieron tener hijos En ese lapso que está con ella Que duraron mucho tiempo Dicen que una tipaza Esta señora Marisela Tipaza En el lapso que estuvieron juntos Muere el tío El de la agencia aduanal Y entonces ¿Qué creen hermanitas? Que el tío Les hereda A todos los sobrinos Del negocio Se los hereda Igual es Un negociazo De ahí es de donde Patricio empieza a decir Que él es rico Y que yo soy rico Y que tengo mucho dinero Y que tengo mucho Y entonces Se empieza A ver Para que se nos quiten Los habladores Miren en qué términos Por andar de fantoche Diciendo que tenía dinero Y comprarse carros Y viajes Y ropa Y todo Ya Resulta Con que se acaba El dinero de su herencia De su parte Se lo acabó Imagínate cómo gastó En lugar de invertirlo Y aparte El apoyo que le daba A la mujer Bueno En ese tiempo También andaba De mujeriego Y entonces Agarraba muchas mujeres Escondidas Obvio De la esposa Y entonces A todas las mujeres Les decía Ay te compuse La de soy famoso Quiero ser famoso Y todas fascinadas ¿No? Que porque también Entre paréntesis Que tremendo hermanitas Tremendo animalón ¿Eh? También eso me enteré Bueno Pues que vas Vas tú a creer Tú Filip Que un día le dice A la esposa Oyes Orao Yo creo que Ya quiero ser Ahora conductor De televisión Y ahora Como le hacemos ¿No? Pues vámonos Pa' Monterrey Dicen que allá Contratan gente Ah pues vámonos Y se va Con la esposa Monterrey Y ya empieza De conductor De televisión Y sigue lo mismo De mujeriego Este Borrachito Y así Y Y Pues poniendo Los cuernos A todo lo que da Pero como quiera Estaba con la esposa Pero que creen Hermanitas Que de repente Se atraviesa En su camino Aurea Zapata Y se embaraza Aurea Bueno Fue la felicidad Completa ¿Sabes? Y deja Marisela Se divorcia De Marisela Y Marisela Queda Súper mal La pobre mujer Súper mal Se viene Se viene Para México Ya en México Empieza a hacer Su carrera Trabajar De conducción Y todo ¿No? Normal Bueno Pero seguía Diciendo Que tenía Mucho dinero Y que su familia Tenía mucho dinero Pues sí Sí tendrán A lo mejor Pero es de ellos No de él Ni de nadie Y Aurea Se quedó Con la idea También de que Pues mi marido Tiene mucho Mucho dinero Y también su familia Tiene mucho dinero Compra un departamento En México Con lo que había Trabajado ya Pues más Le creyeron Ah no mira Compra departamentos Así en fría Bien a gusto Y todos Con la mentalidad Y principalmente La esposa De que Había dinero Filip Por eso Es que después Ya cuando empiezan Los pleitos Entre ellos Lo que le dice Aurea Pues déjame El departamento El departamento Es para las niñas Y para mí Punto No pero es que Es lo único Que tengo Pues si tú Tienes mucho dinero Y también tu familia Pues no O sea Pues tendrán Los otros Él no Bueno Pues entonces Ahí Ahí es donde Empieza toda esta Confusión Del dinero Que en realidad Nunca existió O sea Que existió En algún momento Pero se lo gastó Se lo gastó Y aparte de todo Pues como te digo Ni siquiera Lo invirtió Y si llega Llega a tener dinero Pues es el trabajo De la mamá El trabajo De la hermana Los negocios De ellas Pero él Queda totalmente Se quedaron Trabajando En la agencia Aduanal Pero él Ya no Él ya no Forma parte De esa De esa sociedad Pues Él prefirió Que le dieran Su parte Y ya Se la fue a gastar Entonces Ahí está Todo el tema ¿No? Que Que pues Te acuerdas Que alguien Dijo Lo que busca Esta mujer Es dinero Yo no sé Si busque Solamente dinero Pero Pero de que Mencionó El dinero En el video Lo mencionó Y el departamento Y el departamento Que él dice Que él ha pagado Hasta el mantenimiento Y sigue pagando Todo Todo Lo que genera De gastos El departamento Lo sigue pagando Porque es de él Está su nombre Pero en realidad Es lo único Que tiene Bueno Pues ya hermanitas Después de ahí Pues empezó Todo el pleito Todo lo que ya sabemos Y que ahorita Es una orden De aprehensión Que por cierto Hoy entrevistaron A su abogado Que el abogado Fíjate que uno Así se había De conseguir Para Héctor Parra Me gustó Filip Habla bien Bien clarito Y así Defiende a su A su A su cliente O sea Sin entrar en rollos Ni mentiras Ni nada Pero defiende a su cliente Como debe de ser No que después Les preguntan A la abogada De Parra Oiga ¿Qué opina de esto? Tengo que ver Que mi señoría Diga Ay no Su señoría No Usted ¿Qué opina Señora abogada? Ya te lo sabes Desesperar la abogada Desesperado Filip Mira En la mañana Ahí en Sale el Sol Le preguntaron Al abogado Oiga abogado Y es inocente Patricio Cabezú Díganos ¿Es inocente? Y dijo El día de hoy Hoy Él es inocente Porque no hay ninguna prueba Que diga lo contrario Ándele El día de hoy Y es inocente Como usted Como usted Y como yo Ha sido inocente Que porque a ellos Fíjate Ya está la orden De aprehensión Dice que no le han dado Ni siquiera Este Acceso a la carpeta De investigación Al mentado Peritaje ese De antenas Que Lo ha visto No sabe ni quién lo hizo Ni cuándo lo hizo Ni por qué lo hizo No sabe nada No tiene nada de eso Y entonces ¿Cómo lo vas a defender? O sea Como abogado ¿Cómo lo defiendes? Si no tienen ni siquiera El acceso a la carpeta Bueno pues ¿Cómo lo defiendes? Pero ¿Cómo lo van a agarrar? Si no sabes nada Ya había una orden De aprehensión Y a él Como su abogado No le entregan nada Dice que la semana pasada Todavía estuvieron ahí En la fiscalía Dice Estando ahí No nos dijeron nada No lo aprendieron Y dice él Que no está fugitivo Que están nada más Este Esperando Porque ya van a Están tramitando Un amparo Entonces bueno Al caso Pues este Pues está escondido ¿No? Pero bueno El caso es de que hermanitas Ustedes Ayer que estuve En la noche Con Arturo Gallegos Fíjate que él me contó Bueno nos contó Filip Que ayer en la tarde Empezaron a mandar Unos mensajes Por Whatsapp A todos 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 Amigos y amigas De Patricio Cabezut En estos mensajes Lo que decían Era que Quien quisiera apoyar Que querían hacer Una campaña de apoyo Para Patricio Que era básicamente Pues poner Yo te creo Yo te conozco Yo sé quién eres Tú no hiciste nada De esto Lo que están diciendo Y con los hashtag De De juicio justo Que eso me gustó Porque están pidiendo Un juicio justo No están pidiendo Que Que digan Que Que Patricio es inocente Pues eso no Están pidiendo Que se haga un juicio justo Y justicia Para Patricio Cabezut ¿No? Entonces Que para que El día de hoy Empezaran a subir Todos Este Sus amigos Sus conocidos O los que han tenido Algún tipo de relación Empezaran a subir Mensajes Con estos hashtag Y todo Y fotos Pues para hacerlo Viral Fili Para que se haga Tendencia Para que presionara Las autoridades De que hagan un juicio justo De que hagan un juicio justo Ay tu fil Nomás van como Cuatro o cinco No ¿Dónde están Todos los amigos? No lo sé No lo sé Yo creo Que debido También al comportamiento Que ha tenido Patricio En su tiempo Por ejemplo Lo mujeriego Y esto Pues sí Te puede dar Muchos amigos Pero también Muchos enemigos ¿No? Pues sí También Hay gente Que no le gusta Meterse En estos temas Pero me sorprende Porque ha trabajado En muchos programas De televisión Y con mucho famoso Fili Vamos No es que sea El conductor Más conocido De México Pero tiene su fama Tiene su público No Y ha trabajado Con gente muy importante No era el más El más famoso Pero se ha trabajado Con gente importante Sí 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 Mira Es justamente Lo que se pedía ¿No? Al momento de que la gente Hiciera los mensajes Dice El mensaje central Sería el siguiente Junto con los hashtags Yo te conozco Yo sé quién eres Y yo te apoyo Basta de Infancias destruidas Hashtag Juicios justos Ser igualitarios Hashtag Justicia para Patricio Cabezú Sé preciso Decía Sé preciso Ah perdón Sí Sé preciso Sí Bueno Esa era la campaña Vamos a ver Quién se ha atrevido A postear Porque yo dije No pues ya para Mediodía Va a ser tendencia Claro Sorpresa que no A ver Vamos a ir viendo Algunos mensajes Mira Puso por aquí Samari No perdón Samia Samia Bracamontes Dice Apoyo incondicional Para Patricio Cabezú Más de 20 años De conocerlo Y de tener una amistad Viene de una familia Con valores Y educación Y lo más Y lo que más desea En este mundo Es poder ver Y abrazar a sus hijas Basta a la difamación A ver la foto Omar Es Samia La imitadora O otra No yo creo No es otra Sí No 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 Ay pero está re guapo El de la barbita Hermanitas ¿Quién será el de la barbita? Si no es mucho Preguntar A ver Está también Dulce López Dice Yo te conozco Dulce López Es productora De varios programas De ahí de Televisa Donde trabajó Patricio Ah ok Dice Dulce López Yo te conozco Yo sé quién eres Yo te apoyo Es una injusticia Lo que estás viviendo Patricio Cabezú Le pone hashtag Quien dice Quien está maltratando A O maltratando A sus hijas Es ella Un gran papá Profesional En su trabajo Un gran amigo Y compañero Y pone los hashtag Basta de infancias destruidas Y juicios justos Igual E igualitarios Bueno ahí llevamos ya Dos personas Que están apoyando A ver quién más Dos Luego está Rafa Mercadante Dice En 1992 Fui a Tampico Tamaulipas A hacer un casting Y ahí conocí a Hashtag Patricio Cabezú Treinta y dos años después Puedo decir con certeza Que es una persona terrenal Súper culto Empático Talentoso Y trabajador Y familiar Todos tenemos problemas De pareja Todos Por eso Dice Por eso La palabra Casados Son dos En una casa Y nadie puede opinar En ella Porque solo ellos Saben lo que hay En esa casa De dos Por eso Yo no opinaba Pero de ahí Pero de ahí Escalar a un abuso sexual En contra de tus hijas La ley en México Está para mediar diferencias Ser justa Ecuánime Y con equidad Y hoy Concibo esto Por eso digo Te conozco No concibo esto Perdón Y hoy No concibo esto Por eso digo Te conozco Sé quién eres Y te apoyo Bueno pues ahí Ya llevamos tres ¿Qué más? Gaby Ramírez Dice Una vez reiterado Mi apoyo Para Patricio Cabezut Arroba Fiscalía De la Ciudad de México Dice Yo te conozco Yo sé quién eres Y yo te apoyo Basta de infancias destruidas Juicios justos E igualitarios Justicia para Patricio Cabezut Cuatro A ver Vuelve a poner Dice No puedo creer Que ahora lo acusen Por acoso A sus hijas Ya no entiendo A las autoridades mexicanas Arroba Fiscalía Ciudad de México Es un hombre Que solo quiere ver A sus hijas Que bueno Fuera acoso Pero no es acoso Filipe No 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 Es abuso Norberto Campos Dice Norberto es Es conductor También de televisión Y reportero Y es muy amigo De Patricio también Dice Norberto Yo te conozco Yo sé quién eres Y yo te apoyo Basta de infancias destruidas Juicios justos E igualitarios Justicia para Patricio Cabezut Ahí van cinco Ajá ¿Queda alguno O ya Acabamos? Ah Ah A ver ¿Qué? ¿Qué? Casi te ahogas No Espérate Dice la Hoffman Ay no Pero esta es otra No Ah No 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 creo que sea de la familia Pero tampoco lo dudo No lo sé Pero Creo que no A ver Sabes Ella es esposa de Paco Ayala El rockero Ah No no Entonces no No Ella es Creo que punto y aparte Nada que ver Dice La Hoffman Yo te conozco Yo sé quién eres Y yo te apoyo Basta de infancias destruidas Juicios justos E igualitarios Justicia para Patricio Cabezut Pido justicia para ti amigo Sabemos el gran padre que eres Y lo importante que son tus hijas para ti No estás solo Bueno pues ahí llevamos ya seis hermanitas Y también Salvador Ibarra Que Salvador Ibarra es actor también Que fue el esposo de Marta Julia ¿Te acuerdas Filip? Que es el papá de la hija de Marta Julia Que también tuvo problemas con Marta Julia Porque decía él que no lo dejaba ver a la niña Que incluso fue Perdón El que promovía marchas ¿Te acuerdas? Iban juntos Patricio Dígate Iban juntos Patricio Salvador Ibarra Y el que fue cuñado de Peña Nieto Que tuvo los hijos con ¿Cómo se llama? Natalia Alcocer Ellos tres iban a participar en las marchas Pidiendo para que los dejaran ver a sus hijos Y después el mismo Salvador Ibarra En algún momento publicó en sus cuentas Estos audios donde Aurea amenazaba a Patricio De que lo iba a demandar de algo Él lo publicó Bueno pues ahora se dice que Aurea Está preparando una demanda en contra de Salvador también Por andar publicando audios que no eran de él Bueno que quien se ve que proceda Porque pues aparte de todo En los audios salen dos personas No nada más una Mira lo que escribió es Yo te conozco Yo sé quién eres Yo te apoyo Basta de infancias destruidas Juicios justos e igualitarios Justicia para Patricio Cabezú Pero ya viste también cuántos likes O cuántos comentarios tienen bien poquitos Filipe Y George ¿Dónde quedaron todos los compañeros de trabajo? Todos los amigos ¿Dónde está la gente? Lo está apoyando más la gente El público Filipe Que los famosos Sí Pero bueno Pero qué creen hermanitas Que también nos encontramos A este doctor A este especialista En arreglos de la cara y de la piel Que se llama el doctor Y platicamos con él Porque dice Que él fue la última persona Que vio a Patricio Cabezú Porque justo El día anterior A que saliera la orden de aprehensión ¿Qué creen? ¿Qué? Que todavía el pobre de Patricio No se fue a dar una arregladita Sí ¿En serio? Y que estuvo con él Pero peor tantito Dice que ya no está en México A ver ¿Qué dice también este señor? ¿Qué tiene que andar diciendo? ¿Dónde está? Ay señor Cállese los ojos A ver Vamos a ver Tenemos entendido Que usted estuvo Con Patricio Cabezú Pues días antes De que le giraran Esta orden de aprehensión ¿Es verdad? Pues sí Tuvimos la fortuna De que nos visitara El 15 de marzo Aproximadamente Donde Pues fue a la clínica Realizarse unos Unos procedimientos Faciales Estuvimos platicando Muy tranquilos De hecho estuvo Hasta casi las 6 de la tarde Ahí conviviendo con todos Incluso hablando De su esposa Que él Él había Este Apoyado en algunos Tratamientos de Botox Y cosas que ella Se había realizado Anteriormente A él le realizamos Una radiofrecuencia En el En el cuello Porque comentaba Que tenía varios proyectos De conducción De eventos privados Ya que ahorita No tenía nada Nada en televisión Y Pues quedamos de vernos En este premio Que fue la semana pasada De líderes Que ya no llegó Este comunicado Salió un día antes Del premio Y pues él ya no se presentó Hablaba de sus hijas Que no las había podido ver Pero Pero que también Este Él le gustaba Ser muy responsable Y que en algún momento Si También sus hijas Querían un arreglito Él con todo el apoyo La semana antepasada La semana antepasada ¿Sí? ¿Y qué opinión Le merece doctor Pues esta situación ¿No? De que es señalado Que está siendo buscado Por la justicia Pues por supuesto Pues abuso ¿No? A sus pequeñitas Pues mira Yo te comento Yo estuve todo un día Completo con él Él se expresó muy bien De su familia Hablaba como familia Todavía Yo sé que el divorcio Es una etapa de duelo Y tal vez Él todavía estaba Entre ese proceso Y me comentó Que 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 estaba saliendo Con alguien más Pero Nada serio Porque él todavía Traía como Este tema Tema Sin cerrar No se veía Venir esta noticia Hasta nosotros Nos tomó por sorpresa Ya que te repito No acabó el tratamiento Se quedó inconcluso Y pues quedamos A tomar unas fotos Del post Y hasta Pues ya no Ya no tuvimos contacto Bueno El doctor Ya contó Nada más De lo que Tú querías contar O sea George En serio Yo no sé Pero te darían ganas De ir con el doctor No Es muy chismosito Abra su canal de YouTube Y hable de espectáculos Doctor Mucho Mucho mi George Oye que tienen Que hasta mis hijas Si quieren venir a arreglar Si yo se los pago Dice Mira que listo No 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 Pues si salió chismosito El doctor Pero bueno Como quiere Está apoyando ¿Verdad? Oigan hermanitas También Arturo Carmona Ya también salió a apoyar Vamos a ver Qué fue lo que dijo Porque Dice que ahí Habló con él Pero pues no cuentan Qué les dice Cómo está Cómo se siente Qué va Qué va a pasar Qué va a hacer O si de plano No va a regresar O qué Vamos a ver Qué dijo Arturo Carmona Y Arturo Ahorita que precisamente Dices que Los hombres Lamentablemente No tienen voz Y voto Pues en este país Cada vez está más complicado ¿Cómo ves casos Como el de Héctor Parra O ahora Patricio Cabezú? Es un tema muy complicado Porque solamente Ellos saben Lo que trata Yo no tengo el gusto De conocer A Parra Solamente a través De las noticias Veo a su hija Desesperada No sabemos la verdad Solamente ellos lo saben Ojalá y triunfe La verdad En el caso de Pato Tengo el gusto De conocerlo Pato Es una persona Que siempre procuró A su familia A sus hijas Se desvivia por ellas Se desvivia por ellas Y es desesperante Verlo Ante tanta injusticia De declaraciones Es bien difícil Bien lo dijiste Como hombre Es No puedes Ni siquiera negar A una persona Del sexo opuesto Porque eres un patán Pero la otra parte Si te puede negar Y no pasa nada La otra parte Te puede violentar Como hombre Pero no lo puedes Hacer al revés Hay muchas cosas Que estamos En muchas desventajas No quiero decir Con esto Que Pato Está en desventaja O no Pero Yo lo que he visto De él Y lo que me consta De él Es que es una persona Muy amorosa Con sus hijas Muy opuesto Y contrario A lo que se le está acusando Y la prueba está Que bueno Ok aquí estoy Y nunca La otra parte fue A las citas A los citatorios Entonces Que se oculta Donde están los derechos Y entonces Donde está la justicia Y donde están las cosas Como deben de ser Varios famosos Se están uniendo A través de las redes sociales Con alguna fotografía Con Cabezud En apoyo ¿Tú harás lo mismo? Sí bueno Yo ya ofrecí mi apoyo A él Le hablé directamente No sé si voy a hacerlo Esto a través de redes sociales Si le sirve Y le ayuda Y le apoya Para que nos sumamos Más personas Que lo conocemos Por supuesto Que lo voy a hacer Por lo pronto Ya me hice presente En una llamada telefónica ¿Cómo lo notaste? Pues bueno Desesperado Obviamente Es entendible Que un papá Ya tenga mucho tiempo De no ver a sus hijas Y es entendible Ante tanta difamación Y ante tantas cosas Que tienes que Comprobar lo contrario Que es muy doloroso Porque estás hablando De tus hijas Al final Deja a las personas En un desgaste total Físicamente Mentalmente En todos los sentidos Entonces por eso Apelo Y quiero que la justicia Se haga en todos los sentidos Con esa equidad Que tanto pedimos Para hombres Como para mujeres No juzgamos No señalemos Yo sé que es difícil Y casi imposible Poder pedir esto Porque la gente Se siente con los derechos De la verdad absoluta Y la manifiesta Sin siquiera conocer A las personas Patricio sabe Que lo quiero Que lo adoro Sabe que es una persona Que admiro muchísimo Y que es una persona Muy luchona Muy trabajadora Y lo que me consta Como padre Ha sido una persona Y un ser muy amoroso Con sus hijas Y siempre estuvo Al pendiente Y ha estado al pendiente Aún así Aunque no las ve De ellas Fíjate Philip Que yo no sé Qué tan bueno Es que digan Que han hablado con él O sea Porque Porque está bien Digo Qué bueno que dicen Pues ya hablé con él Y está desesperado Y todo Pero no se nos olvide Está prófugo De la justicia Porque lo andan buscando Según dijo así El comunicado Claro Entonces Si andan diciendo Que ya hablé con él Y todo eso A través del teléfono Van a dar con él Y lo van a apañar Claro mi George Porque dice Que Patricio Pues apagó su teléfono El de él Y que a través De otro número De teléfono Se está comunicando Con la gente Pues con la que Quiere tener contacto Pero si ahorita Por ejemplo Sale Carmona A decir Si yo ya hablé con él Pues tan sencillo A ver tu teléfono Y las llamadas Que has hecho Vamos a localizar El nuevo número De Patricio No es tan complicado Y menos en esta En esta etapa ¿No? Por eso se nos hace Tan 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 loco Este asunto De que no encontramos A Inés Gómez Montt Porque Jorge Ya es muy difícil Que una persona Logre esconderse O por cuánto tiempo O sea Es cuestión de tiempo Nada más Para que lo lleguen A encontrar Y con ese tipo De declaraciones Pues es más fácil Pues sí Están dando claves Para que lo encuentren Claro Pero bueno Ah ya posteo Arturo En sus redes también Para apoyar Ah aquí está Mira Basta de injusticias Yo te conozco Yo sé quién eres Yo te apoyo Patricio Cabezú Mira dice Arturo Carmona Te conozco Y sé lo amoroso Y procurador De tus hijas No veía otra cosa Más que ver Cómo te desbordabas De amor por ellas Eso sin contar La buena persona Que eres Talentoso Trabajador Y buen amigo Tengo años De conocerte Y sé la calidad De persona que eres Ya basta De injusticias Pues ahí está Y también Esta mañana Nos encontramos Justamente A Salvador Ibarra Al que probablemente Demanden Por los audios Estos que les comento Y también Nos dio su opinión Al respecto Y también Dice que bueno Ha estado en comunicación Con Patricio Cabezú Vamos a ver Qué dijo Yo lo que te puedo decir Respecto Que la gente Que convivimos con él No de hace un año Dos años Sino de Más de 20 años Sabes perfectamente Quién es Ahora sí Yo sé quién es Yo lo conozco Y yo lo voy a apoyar Pues definitivamente Todas las cosas Que se están diciendo O que se están manejando ¿Sabes? Pues no sabemos Los sueños Que presentó Esa situación Con Patricio En tantos amigos cercanos Como familia Estábamos preocupados Por el bienestar Mental Y emocional De las niñas Hoy día Estamos preocupados Por el bienestar Físico Porque ya no sabemos Qué va a pasar ¿Sabes? ¿Qué es lo que se ha escuchado? Bueno Ese audio Lo escuché hace dos años Y por ejemplo Ese y varios audios Que por ahí Por ahí Están ¿Por qué? Son audios Que se tienen como pruebas Para Para lo penal Las denuncias Poder demostrar Cuál era la intención De la señora Ni tengo idea Cómo salió a los medios Pero Creo que lo más preocupante O lo que debería De preocuparle A las señores Lo que dice No tenía idea Por qué Iban a ser aprobados A demandar Lo que dice Porque ahí Pues bueno ¿Qué voy a decir? ¿Que le doblaron la voz? ¿O que no es ella? ¿O cómo? A mí me lleva dos años Y cuatro meses Que no la necesita Ni siquiera Por videollamadas ¿De dónde sale esta acusación? Toda la gente Con la desaparición Sabemos que es Es una persona Intensa Emocional ¿No? Con tu niña Era un padre amoroso Las cuidaba Las protegía Cuando jugaba con ellas Era otro niño más O a Patricio La última vez que lo vi Fue el miércoles En la noche Cenamos Porque estábamos ahí Tratando de levantar un proyecto Juegos Bueno, la mañana Este Yo sabía que si iba a ir de viaje Porque yo también Me fui de viaje Por las vacaciones Por las vacaciones ¿Qué está pasando? Traté de comunicarme con él Pero ella se telefonó Ya, ya, ya Hoy en día Lógicamente Si hay Una preocupación Del bienestar físico De la vida O sea Digo Vean Lo que subió la señora En su Instagram Ahí Ah, que no sabe qué hacer Y dice claramente Que se tuvo que salir Estaba escondida Para no presentar A las niñas Ella sí lo dice Mientras uno Que se esté conduciendo Con la verdad Y tenga pruebas De lo que dice Y haga las cosas Correctamente No, no tiene nada No tengo por qué No pueden aceptar Una prueba particular Tienen que llevar A las niñas Para que ahí Se las hagan las pruebas La fiscalía Tiene que hacer las pruebas Ahí Desde ahí Ahí estamos mal ¿Crees que podría ser Una venganza? Ah, ¿te queda duda A ti de eso? Lo único que se tiene Que hacer es O pedir Es que Ella cumpla Con lo que la ley Le está indicando Cuando me pongo a analizar Está muy claro Cuál la intención De las personas De lo económico De lo económico De lo económico Patricio Capricius Ya se hizo Un examen psicológico Que le ordenó Después Porque él se ha cumplido Con todo De acuerdo a lo que La ley dicta Y en ese examen Jamás Hay un indicio De que tú seas Se ha un violentador Y por mucho menos Un abusador ¿Por qué la señora No lleva a las niñas Y por qué ella no va A cumplir con ese requisito Se me ha llevado Cuatro meses Frente Amparo Dice Es que ya no se ve Las compensas Pero ahí están los amparos ¿Quién los mete? Dios O sea Es incongruente Yo creo que sí Porque con los tiempos En como se han manejado Las cosas Para ella ha sido muy rápido Después de lo familiar Dictamina Que se presenten A las niñas Sí o sí Que si no las presenta Se va a tener Yo tenía De utilizar la fuerza pública Para que Lleguen por las niñas Y se las llevan Al juez Primero para saber Si están vivas Curiosamente Al siguiente día La señora se sale El día 25 Ya está una denuncia Ya están buscando Patricio O sea Dios mío Que qué eficiente La ley Pareciera como si Patricio Fue el delincuente Más juzgado En todo el mundo Pues miren Ahí Ustedes disculparán El audio Pero había mucho ruido Pero había mucho ruido Ahí en ese lugar Donde estaban Pero dentro De lo que se Escucha También tiene mucha razón Salvador Ibarra Filip Ese Peritaje Peritajes que se Peritajes que se Hagan de manera Particular Oye La fiscalía Debería ser Muy 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 Exigente Con qué tipo De perito Darles algún tipo De certificación No cualquiera Porque de otra manera Oye Al ratito Cualquier persona Oye Ponle ahí Que me abusaron Oye Ponle ahí Que tal No Se supone Que hay una Bueno No se supone Hay una lista De peritos Autorizados Pero Pero bueno Ya en el caso De Parra Ya vimos Cómo se maneja El perito En este caso No sabemos Quien lo haya hecho Pero Pero tiene razón Ok Está bien Tú traes un peritaje Privado Está bien Pero ¿Qué crees? Aquí también Tenemos que hacer El de la fiscalía Y va a tener Más valor El de aquí Porque aquí No estamos De favor Ni de uno Ni del otro Estamos a favor De la verdad Se supone Pero También como dice El 25 de marzo Va Y ya lo denuncia Por este tema Y ya A los dos días Ya lo están Ya tiene orden De aprehensión Claro Quisiéramos Ese tipo de justicia Tan rápida En otros casos También ¿No mi George? Porque hay otros casos En los que mira Pueden pasar años Y las víctimas Se cansan Y se hartan De estar yendo A la fiscalía Y finalmente No hay respuesta Y se van Ahora Ese tema De que lo quieren demandar Por haber filtrado Los audios A mí me recuerda Tanto la historia De los políticos Cuando le sacan Sus videoescándalos Y dicen Voy a demandar Al que hizo público Esto En lugar de dar Una explicación De lo que se ve En los videos De las porquerías Que hacen Nos escuchan los audios Este fue el mensaje Que puso Justamente Salvador Y por eso Lo quieren demandar Dice Chava Ibarra Queridos amigos Debido a los terribles Sucesos que Pato Está pasando Por la falsa denuncia De abuso sexual Les pido por favor Su apoyo Para difundir Este audio De Áurea Y Patricio Este audio Ocurrió días antes De que Áurea Metiera la denuncia Contra Patricio Por violencia familiar Es claro El chantaje De ella Hacia él Y ahí es donde Los público Entonces Pues como dices O sea Aquí el tema Es lo que se escucha Ahí Y ok Lo quiere demandar Por eso Seguramente Lo van a multar Por algo Pero lo delicado Está en lo que se escucha Ahí No en quien los filtró Creo yo Sí porque Mira Yo creo que como víctima Te filtran un audio Donde además En ese audio Queda de manifiesto Y queda muy claro Que te están agrediendo Te están ofendiendo O hay parte Del abuso Hacia las niñas Por cierto Yo creo que sales Y agradeces Oigan que buena onda Que se publicaron Esos audios Que yo ni los tenía Pero ahí queda Más que claro Que quien tiene la culpa Es el otro Pero si te enojas Porque se está publicando Un audio Donde no te deja bien parada La situación Pues viene el enojo Y hasta la demanda Es que yo lo que no entiendo Fueron las respuestas Que le dio a Patricio Patricio le dice ¿Por qué me vas a demandar? Oye Ahí entras Luego luego Y dices Te voy a demandar Porque tú me pegaste Te voy a demandar Porque tú violentaste A mis hijas Te voy a demandar Porque tú las abusaste No te hagas Güey ¿Cómo se llamen Los delitos? No sé Eso lo dirán Los abogados Pero por esos Esas tarugadas Que hiciste Por eso te voy a demandar Pero ahí no Le dice Pues no sé por qué Pero los abogados Me dirán Oye Esa no es una señora Perdóname Esa no es una señora Ofendida Dañada Molestada Por lo que le hicieron A ella y a sus hijas Es una mujer Que está buscando Un delito Para fregar a su marido O a su ex marido Eso es lo normal Fili A ver Si tú viniste a mi casa Me volteaste Tres cachetadones Y después quieres Arreglar las cosas Y me sale Y te digo A mí ni me digas Yo te voy a ir a demandar ¿Y por qué me vas a demandar? Porque me cacheteaste ¿No te acuerdas? Por eso Porque me hiciste Esto, esto y esto Por eso te voy a demandar ¿Qué más quieres que te diga? Así no la oí Perdóname Así no Además Una mujer Que sabe Que han sido violentadas Sus hijas No respondes así Pues no sé Patricio Pues es que tú Patricio Pues es que no sé qué Oye Jorjito Bueno Yo A pura palabrota Y te me vas a Y ahora te A la ley Y a los abogados Y tal, tal, tal Y a mis hijas No las tocas Pero no con el rollo De pues sí Déjame ver Es que no sé Ya no puedo estar contigo A alguien Que ha sabido Que tus hijas Fueron tocadas No reaccionas Pero no A menos que te apellides Ya sabes Ah, sí, bueno Sí, si eres de otra familia Vas a ver Con quién negocias ¿Verdad? Pero oigan Pero oigan hermanitas Mientras Patricio Cabezud Anda escondiéndose Para que no lo apañen Y no le pase lo mismo Que a Héctor Parra Que no debería de ser así Tampoco está bien Eso de que te tengas Que esconder de la justicia Tendrías que dar la cara Pero la verdad También Viendo las circunstancias Pues también está bien En este caso Que se esconda Fili Porque ya entrando Ya lo vimos Con con Héctor Ya entrando Te sale una Te sale otra Y te sale otra Y ahí te quedas Sabrá Dios ¿Hasta cuándo? Mientras que eres culpable O eres inocente Pero bueno Pero mientras Patricio Se anda escondiendo Aurea Zapata También salió Corriendo de la casa Donde vivía Que por miedo Por terror De que llegaran Las autoridades Por ellas Y bueno Pues anda escondida También Que yo no sé Si ella es la víctima No sé Para qué se esconde Igual que en el otro caso ¿Verdad? Que ya ven Que mandan a los otros Pero ellas no salen Bueno Pues mientras Se está pasando esto ¿A qué crees Que se ha dedicado Aurea Zapata? ¿A qué? A repostear Lo que publican Otras personas Ay Lo mismo Pero más barato A ver Vamos a ver Mira Reposteó Algo que publicó Diana Luz Que fue hace rato Esto fue hace rato No tiene mucho Tendrá unas dos Tres horas Dice Los agresores Se agrupan Dejen redes De encubrimiento E impunidad Tienen Más mismas O las mismas prácticas Que les parecen Normales De violencia Hacia las madres Y las infancias Se sienten Víctimas Y lo reposteó Aurea Zapata Hace aproximadamente Tres horas O sea Primero no sabía De qué Lo iba a demandar Pero ahora sí Ya sabe Que es un agresor Diana Luz Dice Es una vergüenza Lo que escribes René Franco Si sabes Si sabes que el señor Oculta ingresos Para sólo dar Dos mil seiscientos Pesos para dos hijas Y vuelve a salir El tema del dinero A ver Entiendan Patricio No tiene dinero En este momento Y si su familia Tiene Es de su familia Tiene esa edad Que cabezud Quiere Que cabezud Quiere la guarda Y custodia Para sacar de la casa A la madre Y a sus hijas Rompe el pacto René Tu cuate Es un agresor Y lo Esto es porque René Franco Puso un mensaje A favor de Patricio Desde hace varios días René Franco Puso A punto de ganar Un proceso legal De años Para poder ver A sus hijas Patricio Cabezud Su ex Lo denuncia Por abuso sexual Contra Contra él O contra él Que por cierto Fíjate Fíjate Y eso Lo reposteó Lo retuiteó Aurea Zapata Pero Quiero decirles algo Que me contó Me platicó El abogado El abogado Que nosotros tenemos Porque le dije Oye Están diciendo Que 78 veces Esta señora No ha llevado A sus niñas Ante las autoridades Para que vean A su papá Para que convivan Con él Eso no tiene Consecuencias O cómo Cómo se maneja En la Ciudad de México Y el abogado Me dijo Por supuesto Que hay consecuencias Tú tienes que hacer Lo que te dicen Las autoridades Estés de acuerdo O no Ya después Podrás meter La forma De defenderte O de cambiar Esa situación Esa resolución O como le llaman ¿No? Lo puedes hacer Pero de entrada Si te dijeron Te tienes que presentar Te tienes que presentar Y saben ¿Y saben qué me dijo Que puede pasar En este caso Con Aurea Zapata Que puede llegar A perder La guardia y custodia Todo por no cumplir Y no llevar A donde le dicen Las autoridades A sus hijas Para que convivan Con su papá Tanto estuvo Luchando por la guardia y custodia Que se la dieron Para que ahora La pudiera perder Por la necedad De no hacer Lo que le dicen Las autoridades Así que bueno Esto Esto Volvemos al mismo tema De Héctor Parra Y el mismo tema De Patricio Cabezud En cualquier momento Puede dar Todo un giro Toda una vuelta Y sorpresas Nos va a dar la vida Así que bueno Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Por favor Ay no 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 A ver Dice Karim Morazón Siete Gigi Lo tuyo son Dos mellizos Ay ahora ¿Por qué dos mellizos? Oye pues Y deberías de casarte Como la La chica que se casó La ¿Cómo era tú? La este Siamesa ¿Viste? Ay sí Ayer lo platicamos Pobrecita Cásate con un siames Berenice Argúmedo Dice Pero sabiendo Cómo son las autoridades Que no Que no le harán Nada a la tipa Pues yo espero Que ya hagan algo En contra de quien mienta No me importa si es ella O es él Pero en contra de quien mienta Pues que hagan algo Filipe Es que esto Jorjito Lo único que va a hacer Es decir Una mujer O un hombre Porque también se llega a dar Despechados Ah ya vi que las autoridades Se hacen caso Por este lado Me voy Y lo dejo entambado La dejo entambada Y hasta una lana Le saco Y veinte Treinta años Y mira Por haberme puesto Los cuernotes No dudamos Que haya víctimas reales No dudamos Que este tipo de cosas Ocurran y pasen Pero desafortunadamente Por casos tan turbios Como estos dos Ya no creemos En la justicia Ya se nos hace Tan difícil creerles Que bueno Dora Huerta Dice Esas son mujeres tóxicas Es mejor que las niñas No estén con ella Pues aquí El tema es que Las únicas víctimas Son las niñas Hermanitas Sabrá Dios Que están viviendo Que están pasando Y no No está bien Ellas tendrían que estar Tranquilas Y conviviendo Con sus dos padres Filipe Y si de verdad Se comprueba Que uno de los dos padres No es bueno Para ellas También Que se las alejaran Pero Pero así no Así creo que no está bien Juicio justo Punto Guadalupe Moreno Dice La historia de los Hoffman Es un caso para Carlos Trejo Ay no Silvia Carmona Dice Las víctimas reales En este asunto Son las menores Exacto Hermanita Como van a estar creciendo Las pobres muchachitas Caligo Gigi Tan desesperadas Algunas por no conseguir Hombre Y estas lagartijas Abusando De los pocos buenos Que hay Gigi Que bueno que tienes A tu novia La Siri No busques más Hermana Nunca me demandará Bueno por lo menos Dice Diana Pérez G Dice Cuando te defienden Tienes claro El motivo Luis Berardi Dice Noticia de última hora El doctor El doctor Gama Román Se une al equipo De Enshock Por su habilidad De comunicar Y chismear Pero viste Así Mi Jorge Sacó Todo 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 Lo que se hizo En el cuello Porque va a trabajar Pero Dice Doctor Aparte de chismosa ¿Usted qué más hace? Juanita Mendoza Dice Aquí hay mucha mano negra La señora tiene Para pagar abogados De ciento cincuenta mil Con eso se hubiera Contratado unos guardaespaldas Si tenía tanta violencia En su hogar Pues sí Ahora resulta Que los abogados De ciento cincuenta mil Fíjate Están gastando tanto Tu fil Bueno Sí lo campo Otra vieja despechada Solo le faltó Ir a una revista Que le quiten A las niñas Pues sí hermanita Patito Martínez Dice Esas mujeres No les importa La inocencia Y la imagen De sus hijas Con tal de vengarse De sus maridos Pues mira Es lamentable Que la gran mayoría No le cree a Aurea Es lamentable Pero Volvemos al mismo tema Todo ha sido Por la forma De hacer las cosas Si hubieran hecho Las cosas Bien Como debe de ser Júralo Que la gente Estaría apoyando Estarían apoyando Como han apoyado A tanta Tanta gente Pero cuando Haces las cosas mal Cuando vas Primero a una revista Y negocias Con otro medio Cuando primero Lo acusas De una cosa Y luego Termina siendo otra Cuando Haces un drama Porque van A llegar A tumbarte La puerta Pero no Nos explicas Que es Porque no Has cumplido Con las autoridades Pues entonces La mentalidad De la gente Empieza a cambiar Y no es que Uno sea borrego Como nos dijeron Y no es que Uno no analice Y no es que Uno esté tarugo Es que justamente Uno se pone Del otro lado Y dices Pero por qué Estás haciendo Las cosas mal Por qué No lo hiciste Todo como debe de ser Y por qué Ahora resulta Que después De tres años Ay Que también Le hicieron esto ¿Cómo? Pero bueno En fin Ya veremos Qué más pasa Y ojalá Que todos los amigos Los compañeros De trabajo La gente Que siempre Te encuentras Y que te dice Te quiero Eres lo máximo Ojalá Parecieran En las redes sociales Para que hagan viral Todo el apoyo A Patricio Cabezur Porque Si les hubiera ganado La lotería Ya estuvieran todos Viviéndole Bueno Como pueden A dar a la cárcel En cualquier momento Mejor me hago un lado Y luego nos vemos Así que Para que vean Hermanitas No más Ya nos vamos Gracias Filipe Gracias a ti Mi George Y no se nos olvide Ya no estamos En los tiempos En donde Lo que nos decía Un medio Eso era La realidad Ya no había discusión Ya no Ahora la gente Piensa Ahora la gente Ve un poquito Más allá De lo que nos cuentan O de lo que nos dicen En los medios oficiales Entonces Pues hay nada más Que utilizar un poquito ¿No? Como nos dijeron La materia gris Pero bueno Aquí se acaba El en shock De este día Muchísimas gracias Por haberse conectado Con nosotros Por habernos apoyado Muchísimas gracias Omarcito Eso es todo Gracias a las más De veintinueve mil Fíjate Gracias Ay gracias Gracias Muchísimas Muchísimas gracias Les deseamos Que pasen una excelente Y rica tarde Calurosa Y que si están comiendo Van a comer Tengan buen provecho Hoy a las nueve treinta De la noche Yo los espero En el canal del Filip Oye Jorjito Les voy a contar Una historia Mira Muchas veces Cantamos Y cantamos Con el alma Canciones Que bueno Yo creo que han sido Las ¿No? El triste La barca El reloj Canciones bien bonitas Pero La va a cantar La va a cantar Y trate cantar Al Porque Voy a enloquecer Bueno Jorjito La historia De cada una De esas canciones Te vas a ir De espalda Como surgen Como nacen Quien las inspira Que estaba haciendo Don Roberto Cantoral Aparte de la historia De vida Que estaba haciendo Don Roberto Cantoral Cuando le viene Esa idea del reloj Esa idea del triste Esa idea de la barca Esa idea Todas las canciones Tan bonitas Y además Toda la vida Tanto de cosas buenas Como de tragedias Que vivió Don Roberto Cantoral Y hoy lo vamos a recordar En el canal del Filip Nueve treinta De la noche Ahí los espero Muchas gracias Cuídense mucho Pásenla bonito Feliz tarde Y adiós Acuérdate de hablar De Gladys Cantoral Mi amiga Claro que sí Mi George Ay ni sabe quién Ni sabe quién No, pues yo voy a hablar Yo voy a hablar de ella Con todo gusto La última mujer De Don Roberto Cantoral No, ¿te acuerdas Que la corrieron De la casa Del reloj No sabe quién es Fíjate No, sí Productora Pues sí Les voy a contar Toda la historia No, pero fíjate Que además Esa casa Mi George La del reloj De allá de Lindavista También tiene historia Mi George No, pero yo te digo La de Laredo Ah, yo pensé Que la de aquí La de Buenavista Ya, 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 ya Ya nos vemos Gracias Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En show No, gracias hermanas Con salsa Gracias Bravo Servicio Ricardo Ricardo Gracias Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós! Gracias por ver el video.